Bien, buenos días, señoras y señores concejales. Damos comienzo al pleno ordinario, por favor de tal mes de hoy, al mes, y es con el punto número cero, que es la aprobación de las actas de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión que plantear? Nada. ¿La aprobamos? Sí, señora Güera. Gracias, buenos días a todos y a todos. Bueno, nosotros lo que queremos hacer desde este grupo es rogar que las actas se manden a través del sistema de gestión y a tiempo de evitar luego escanearla para mandarla al resto de los concejales, para que se tengan en cuenta. De acuerdo, pues así se hará. Señor secretario, tomo usted nota y vamos a intentar enviar las actas a través de esta plataforma. Muy bien, la aprobamos entonces por unanimidad, la acta de la sesión anterior. Pasamos al punto número uno del orden del día que dar cuenta para su ratificación en el pleno del decreto 487 de 2015, por el que se aprueba la adhesión del Ayuntamiento COIN al convenio marco de asistencia concertada para el año 2016. Señor secretario, tiene usted la palabra para esto del dictamen. Buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Infraestructuras y Servicios, en sesión de 22 de octubre pasado, acordó, por mayoría, con el voto favorable de los grupos Popular y UPyD y la extensión de los grupos socialistas, Izquierda Unida y Andalucista, informar favorablemente la propuesta al efecto y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Visto el decreto de fechado de octubre dictado por el alcalde presidente, que es del tenor literal. Siguiente. Don Fernando Fernández Tapia Ruano, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de COIN, Málaga, en uso de competencias atribuidas en el artículo 21.1 de la ley 7, barra 85. Publicado en el boletín oficial de la provincia de Málaga de 21 de septiembre de 2015, el acuerdo de aprobación del convenio marco de asistencia concertada 2016, adoptado por el pleno de la excelentísima diputación provincial en sesión de 17 de septiembre de 2015, he resuelto, primero, la adhesión del Ayuntamiento de COIN al convenio marco de la asistencia concertada para el 2016. Segundo, trasladar el presente decreto a la excelentísima diputación provincial a efecto de lo previsto en las cláusulas quinta y sexta del convenio. Tercero, dar cuenta de este decreto al pleno en la próxima sesión en que se celebre para su ratificación. Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Ratificar el decreto de 2 de octubre de 2015, por el que se aprueba la adhesión del Ayuntamiento de COIN al convenio marco de asistencia concertada para 2016. Bien, pues la propuesta que hacemos a pleno es ratificar este decreto. ¿Y por qué se hizo vía decreto? Pues porque los plazos finalizaban y había que trasladar a la diputación provincial de Málaga en esa fecha la adhesión al convenio marco. Esta adhesión, el convenio marco anterior, según el Boletín Oficial de la provincia, 21 de septiembre del 2015, donde se publica el convenio marco que se propone ahora por la diputación, tenía una vigencia de cuatro años a partir de junio 2012. Por lo tanto, ahora se ha creado un nuevo convenio marco en el que se da traslado a todos los ayuntamientos con el fin menor de 25.000 habitantes, con el fin de que se muestre la adhesión al mismo y en una fase posterior ya se procederá a lo que es la cuantificación y la concreción de las cuestiones que van a ser incluidas en ese plan de asistencia y cooperación municipal para el año 2016. En definitiva, lo que dice la cláusula quinta y sexta del convenio marco aprobado a la diputación es que en él podrán participar la diputación y los municipios de población inferior a 25.000 habitantes y que el modo de adherirse al mismo será mediante la formalización de la adhesión en pleno, por eso procedemos hoy a aprobarlo aquí en su caso, y la notificación a la diputación provincial de Málaga. Es un requisito previo a lo que es ya el procedimiento ordinario para la concreción tanto de los fondos incondicionados como de las obras e infraestructuras que se van a llevar a cabo con cargo al plan de asistencia y cooperación 2016. Por lo tanto, como digo, lo que hacemos en el día de hoy es dar de ritmo al convenio marco y ya en una fase posterior procederemos a concretar cuáles son las cuestiones, cuáles son las partes de fondos incondicionados que solicitaremos, qué parte se dedicará a educación, a cultura, a deportes, a festejos, y qué parte se dedicará a obra y servicio, que eso, naturalmente, tendrá que venir a este pleno para su aprobación en un momento posterior. ¿Alguna cuestión que plantear, señor Enríquez? Sí, buenos días. Gracias, señor alcalde. Bien, queremos intervenir para justificar nuestro voto en este punto. Como saben ustedes, Izquierda Unida es una fuerza política que es muy crítica con las diputaciones provinciales, entiende que es una administración, una institución que ya tiene poco sentido en el modo de funcionar un país como España, una autonomía como la comunidad andaluza, porque es un modelo que viene de un sistema del siglo XIX en el que, evidentemente, no había autonomía y, de alguna forma, había que organizar provincialmente la gestión. Hoy día esto ya no tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos delegaciones provinciales que se pueden hacer perfectamente cargo de lo que hoy día hacen las diputaciones provinciales. Sin embargo, seguimos manteniendo ahí ese instrumento, esa institución, con unos gastos y, sobre todo, unos gastos políticos que no tienen demasiado sentido a nuestro juicio. Y, además, es una institución que su democracia de cara a la elección deja bastante que desear, porque no es una elección directa por parte de la ciudadanía, sino que, como saben ustedes, son los partidos políticos, después de las elecciones municipales, los que deciden quién representa, quién es diputado, quién es diputada, quién va a esa institución. Por lo tanto, no es lo más democrático que pueda haber. No es como la Junta de Andalucía o como un ayuntamiento en el que los ciudadanos y ciudadanas saben a quién están votando directamente. Por esos motivos, nosotros estamos desde Izquierda Unida en contra del mantenimiento de las diputaciones. Entrando en el punto en cuestión en el que lo que se hace es repartir o, de alguna forma, adherirse a un convenio para la concertación, para el año 2016, queremos decir también que el modelo de concertación que se estaba llevando a cabo antes del año 2011 era bastante distinto al posterior al 2011, con la entrada del Partido Popular en el Gobierno de la Diputación. Se estaban gestionando o, al menos, se comprometieron 41 millones de euros para la concertación del año 2011, siguiente al 2011, y a partir de que entra el Partido Popular hay una bajada muy, muy importante, del 50% prácticamente, de los fondos que se dedican a la diputación. Y esto se basa fundamentalmente en una ordenanza que se aprueba en el año 2012, que se llama Ordenanza Reguladora de los Planes y Programas Provinciales de Asistencia Económica de la Diputación Provincial de Málaga. Que, por cierto, sí que le voy a pedir, bueno, ya que tenemos un diputado aquí en el Pleno, le voy a pedir que, en aras de la transparencia, hay un apartado de transparencia en el portal de la diputación, a ver si es posible que esa ordenanza reguladora estuviera publicada, porque es de las cosas que no hay manera de encontrar ahí. A parte de que los plenos parece que van con bastante retraso. El último pleno tampoco, las actas del pleno tampoco están puestas ahí en el portal de la transparencia. El último que hay es de julio. Entonces, sería interesante que, ya que hay un portal de transparencia de la diputación, que todo esto esté para que los ciudadanos podamos buscarlo, ¿no?, de cara a temas como este. Dicho esto, ciertamente, ya en alguna ocasión el alcalde lo dijo, esto es lo que hay, esto es lo que la diputación nos da si queremos nos adherimos y si no nos adherimos. Si no, no nos adherimos. Nosotros, por nuestra parte, como no estamos muy de acuerdo con cómo funciona esto y tampoco con cuánto se está repartiendo, porque el modo de funcionar ahora deja mucha más manga ancha al Gobierno de la Diputación para lo que antes se repartía a partir de la concertación, ahora se reparte de forma más indiscriminada, ¿no?, discriminada en este caso, de forma más discriminada, es decir, un poco a juicio del Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga. Si antes eran 41 millones y ahora estamos en alrededor de 20 pueden llegar, si no me equivoco, pues los demás 20 se reparten de otra manera, que no es tan clara como pudiera ser la de la concertación, que va en función del número de habitantes y de todos esos criterios. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor de esta propuesta. Señora Agüera. Gracias. Desde el Partido Socialista vamos a votar a favor de la adhesión del Ayuntamiento al Convenio Marcos, máxime cuando hubo un acuerdo del Grupo Socialista en la Diputación Provincial con el Partido Popular y que después se sumaron el resto de las formaciones políticas que conforman el arco de diputados. El plan va a aumentar un 10% en su cantidad total para el año 2016 y si hay remanente de tesorería, pues el año que viene se destinará un 10% más de incremento a la concertación y este segundo 10% se destinará íntegramente a lo que son los fondos incondicionados. Para el año 2017, 2018 y 2019 se ha pactado un incremento anual de un 10% con respecto a lo que es el ejercicio anterior. La concertación del 2015 ha ascendido a la cuantía de 23.200.000 euros y si se cumplen todas las previsiones y pactos alcanzados, pues parece ser que el plan del 2019 alcanzará una cuantía o una cifra económica de 35.800.000 euros. Con lo cual, pues este grupo va a votar a favor de la adhesión a este convenio marco. Bien, no hay más turno de palabra. Por parte del portavoz de Gerdonida, se justifica su voto en contra en dos cuestiones. La primera, que su grupo no cree en la utilidad de las diputaciones provinciales, algo que necesitaría un debate mucho más amplio y seguramente en otras instancias. Nosotros pensamos que la labor que realiza las diputaciones provinciales hoy por hoy es importante. Es importante sobre todo para los municipios pequeños, donde carecen de muchos medios para poder llevar a cabo lo que es la subsistencia y el desarrollo como pueblo de los mismos. Sin ir más lejos, la asistencia técnica. En muchos de los municipios se presta de la diputación, los arquitectos, los ingenieros de diputación se prestan a elaborar y a dirigir los proyectos de ejecución de los pueblos pequeñitos. Pensamos en pueblos que tienen el más pequeño, creo que Atajate, con 161 habitantes. Imagínese, con 161 habitantes, los recursos, tanto económicos como técnicos, que pueden tener esos municipios. Por lo tanto, yo creo que la diputación, que tiene casi 200 años, ha venido a cumplir un papel muy importante. Otra cosa es que hoy día puede estar a soleta o no, o que haya que reconducirla en otra dirección. Pero yo creo que la diputación realiza una labor importante, sobre todo de cara a los pequeños municipios que carecen de medios y que le ayuda a desarrollarse, como digo, en temas de saneamiento, infraestructura, abastecimiento de agua y obra civil. Yo creo que es importante. Pero, en cualquier caso, digo, eso requerirá de otro debate y en otro momento. Por lo demás, me parece incongruente su postura, porque precisamente sus compañeros izquierdo, la diputación, están a favor, primero, del programa de cooperación y existencia municipal como algo importante para los municipios pequeños. Y, en segundo lugar, han intervenido en el pacto en el que se acuerda subir un 10% el plan de este año y, progresivamente, hasta el 2019. Y aquí están las fotos que escenifica esa unidad, esa unión. Por lo tanto, bueno, claro, usted puede decir ya, pero yo creo que lo que voten mis compañeros de la diputación a mí no me afecta. Bien, bueno, pero yo creo que hay que tener cierta coherencia a la hora de posicionarse en los temas. Además, tiempo tendrá usted de criticar en su momento, cuando venga el plan de asistencia y cooperación municipal, las cuestiones que se plantean. Aquí ahora mismo lo que nos estamos adhiriendo al convenio marco. Y esto es muy fácil. O se adhiere y se beneficia de las condiciones que se establecen en el mismo o no nos adherimos y no nos mandan un séptimo. En fin, yo creo que es bastante irresponsable, señor Enrique, que usted se niegue o se posicione en contra de esa adhesión. Pero, en fin, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero me da la impresión de que no han ustedes sopesado convenientemente las consecuencias que pudiera tener si todos votamos en contra. Porque, claro, el gesto y la pose están muy bien. Yo voto en contra porque sé que el equipo de gobierno y otros grupos también con su responsabilidad van a votar a favor. Pero si todos votáramos en contra, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a los coineños? ¿Que no queremos participar en un programa que nos pone a nuestra disposición la Diputación Provincial de Málaga, que seguramente rondará este año para coir los 400 y pico mil euros? Y, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no nos vamos a adherir? Es que, independientemente de ese programa concreto que está consensuado, yo creo que por primera vez desde que nació el plan de asistencia y cooperación, antiguamente llamada concertación, entre todos los grupos políticos que se han puesto los cinco grupos políticos a la Diputación de Acuerdos, que han escenificado ese acuerdo en una foto y en una reunión, yo creo que ahora más que nunca es cuando realmente tenemos que estar a favor de este tipo de programas. Que se beneficien a los municipios pequeños, en orden a la población y en orden a sus recursos, y que con independencia de ello va a seguir existiendo esa discrecionalidad, aunque ahora en menor medida, puesto que ya el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y, con lo cual, cualquier subvención o asignación o ayuda o recursos que envíe a cualquier otro municipio que esté fuera de la concertación va a requerir el acuerdo de otros grupos, al menos de uno más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que dentro de los posibles defectos que pudiera tener la distribución de recursos entre los municipios y entre los 104 municipios de la provincia, en este caso los menores de 25 habitantes, el plan de asistencia y cooperación municipal es el que menos defectos tiene y, por lo tanto, yo entiendo que es importante adherirnos a ese programa y luego desarrollarlo en las condiciones en que se establezcan para nuestra ciudad. Señor Enrique. Gracias de nuevo, señor alcalde. Efectivamente, las diputaciones y su utilidad necesitan un debate más amplio, pero como pinceladas sí que decirles que la única opción para los municipios pequeños no son las diputaciones, se pueden mancomunar servicios y la Junta de Andalucía, a través de las delegaciones provinciales, puede también hacerse cargo de este tipo de servicios. Con lo cual, si hacemos las cuentas, nos estaríamos ahorrando bastante dinero, sobre todo en gestión política. No digo técnica, los técnicos tienen que estar, pero la gestión política es otra cosa, ¿no? ¿Lo tomamos o lo dejamos? Sí, es eso, es realmente eso. Si votáramos en contra, dice usted que qué pasaría. Pues fíjese, si los 101 municipios de la provincia de Málaga votáramos en contra, ¿qué pasaría? Pues pasaría que probablemente iríamos a otro modelo que tuviera bastante más sentido que este. ¿Qué es un gesto? Claro que es un gesto, pero alguien lo tiene que decir. Y si en este caso somos nosotros desde Izquierda Unida, pues lo tenemos que decir y punto. ¿Que hay un pacto en diputación con el resto de fuerzas políticas? Sí, es cierto, para aumentar un 40% los fondos de concertación en los próximos cuatro años. Pues claro que sí. Si ustedes no están dispuestos, si el Partido Popular, que es quien en este momento está gobernando en España, no está dispuesto a dar el paso de empezar a eliminar las diputaciones. Mientras sí o mientras no, evidentemente, si se reparte más dinero entre los municipios y aumenta un 40% en los próximos cuatro años, pues ahí habrá que estar, evidentemente. Pero el gesto desde este grupo político en este municipio lo vamos a tener para ponerlo de manifiesto, para dejar claro frente a la ciudad y qué es lo que piensa. Bueno, el Partido Socialista va a votar a favor, que también lo entiendo, precisamente por ese pacto a los próximos cuatro años de un aumento del 40%. Pero es que resulta que en el año 2011 todos los grupos políticos que formábamos la diputación habíamos votado que en el año siguiente la concertación iba a ser 41 millones de euros y se rebajó un 46% por parte del Partido Popular, con lo cual tampoco nos creemos demasiado estos compromisos. Nuestro voto no va a ser en contra, pero tampoco va a ser a favor. Y sí que queríamos poner de manifiesto esta problemática, esta situación, este funcionamiento de la Diputación Provincial de Málaga. Muchas gracias. Gracias. Bien, de acuerdo. Pues esto está en su completo derecho, naturalmente, de tener su propio criterio en COIN, con independencia del criterio que pueda tener su grupo a nivel provincial. Pero vamos, que la Junta de Andalucía, por mucho que queramos, efectivamente tiene una serie de competencias. Yo creo que el mayor número de competencias delegadas y con un nivel de autodeterminación muy importante, que le lleva a manejar un presupuesto este año de 31.000 millones de euros, pero que, por desgracia, los programas de la Junta de Andalucía no llegan a los municipios por propia experiencia. Le puedo decir que aquí, en COIN, en estos últimos cuatro años, no hemos recibido, salvo la construcción del Colegio Jiménez de Guzmán, que se inauguró hace escasamente una semana, no se han recibido ningún tipo de ayudas ni en temas turísticos, ni de deporte, ni de nada. Por lo tanto, las ayudas que podamos recibir de la Junta de Andalucía están por ver. Si está claro que la diputación, como institución más cercana a los municipios y como un ente intermunicipal o supramunicipal, puede dar mayor cobertura y mayor asistencia a esos pequeños municipios. Pero, en cualquier caso, ya le digo que esto está en su derecho, naturalmente, de no apoyar la adhesión al convenio marco. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la adhesión? ¿Abstenciones? A favor de todos los grupos, menos Izquierda Unida, que se abstiende. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, hombre, nosotros vemos también, hombre, que son 3.200.000 euros, una media, un millón de euros por trimestre. Hombre, no, hombre, hombre, la verdad que es para preocuparse, ¿no? Entonces, nosotros no sé si desde el ayuntamiento tenía hecho, por ejemplo, un planning de ingresos y gastos, es decir, porque supongo que aquí los ingresos a lo mejor depende de los meses, supongo que a lo mejor habrá meses que habrá más ingresos, otros menos. Si tiene hecho una planificación, si tiene hecho una planificación, estimando cuáles son los meses, dónde están los ingresos y la planificación de pagos de los 3 millones de euros. Es decir, estos 3 millones de euros se van a pagar en el segundo trimestre de 2016, en el tercero, en el primero, en el primer trimestre de 2017. Porque, hombre, la verdad que es una cuantía, la verdad que, hombre, que consideramos que es importante, hombre, y nos gustaría saber si existe ese tipo de planificación entre ingresos y gastos para ver cuándo se van a pagar los 3 millones de euros. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bien. Efectivamente, existe un plan de tesorería, que se llama, está el de intervención, naturalmente, que es donde se ha avanzado muchísimo a la hora de fiscalizar y de contabilizar la deuda. O sea, estamos ya casi en disposiciones de decir o de afirmar que sabemos lo que se debe, casi. Y esto, que es algo que parece muy simple, porque lo que diría, oye, si no se sabe lo que se debe, ¿cómo se puede funcionar? Claro, porque enseguida nos trasladamos al ámbito familiar, al ámbito doméstico, ¿no? Decimos, bueno, si yo no sé lo que debo, yo debo la hipoteca de la casa, la letra del coche, el agua que viene cada trimestre, la basura, tal, tal. Se supone que todo el mundo sabe en su casa lo que debe y las previsiones que debe tener de ingreso. Bien. En esta casa, en la casa de los coinos, en la empresa más grande que hay en Coim, no se sabe. Estamos a punto de conseguirlo, saber, pero no se sabe. Es decir, aquí no se sabía cuánto se debía. Pero es que no se sabe, había facturas… Bueno, ustedes lo han ido viviendo a lo largo de esta pasada legislatura algunos y los que se han incorporado a esta lo van a ir viviendo también. Había facturas en fase de registrada, que no tenían ningún otro trámite. Había facturas en fase de registrada y que, como no se habían contabilizado, habían ido a un cajón que se llama la 413. Había facturas registradas, contabilizadas y pendientes de pago, que son las obligaciones reconocidas, donde existe crédito, donde existe en la intervención un registro y están reconocidas y pendientes de pago. Y existía una amalgama de facturas que se han pagado dobles en el plan de pago proveedores, que ahora estamos reclamándolas. En fin, un auténtico desorden y desastre desde el punto de vista contable. Yo no voy a mirar a nadie. El caso es que está y existía. Hemos ido poco a poco haciendo expedientes de depuración de deuda, como ustedes conocen. Ese expediente nos ha servido para conocer qué es lo que se debía, qué no. Ha habido expediente de depuración de 413, otro expediente de depuración de obligaciones reconocidas. Y ya hasta el 2010 tenemos perfectamente calibrado lo que se debe. De hecho, el último expediente de depuración que trajimos a pleno no ha habido ninguna alegación y ya se ha aprobado definitivamente. O sea, que hasta el año 2010 ya sabemos exactamente lo que hay. 11, 12, 13 y 14 lo tenemos casi controlado. De hecho, ahora después viene un expediente que entra como asunto no distaminado, que hablaremos de él, en el cual proponemos un plan de pago del facturado 2014. En definitiva, el trabajo que se está llevando a cabo por la intervención es, por lo menos, saber lo que se debe y saber qué tenemos. Y luego está el plan de tesorería, que es el que hace la tesorera, que es la que tiene que disponer de los fondos que tenemos y el ordenante del pago, que es el alcalde, naturalmente, como todo el mundo sabe. Pues bien, en ese plan de tesorería nosotros sabemos los ingresos fijos cuáles son, que es el ingreso ordinario que hace el patronato todos los meses, que es una doceava parte de lo que nos corresponde por la gestión de nuestros tributos, la PIE, que viene todos los meses, y la PATRICA, que viene cada tres meses, que son la participación en el impuesto de la comunidad autónoma de Andalucía. Eso es fijo. Y luego variables. El plan de empleo 30+, que se nos debe por parte de la Junta de Andalucía, pues yo no sé si se va a pagar este mes. ¿Que se paga este mes? Pues inmediatamente se destina a pagar proveedores. El programa de orientación para el empleo de 2014 todavía se debe, aunque terminó ya hace bastante tiempo, que viene este mes, pues se paga. Pero esos ingresos no los sabemos, no los sabemos. Por lo tanto, lo que sí le puedo decir dos cosas. Primero, que aquí todo el dinero que entra es para pagar, todo, todo, todo el dinero que entra es para pagar. Segundo, que no tenemos ni un solo plazo fijo, no tenemos ni un solo plazo fijo en el banco, no tenemos amortizado ningún plazo fijo. Y que conforme va viniendo el dinero, pues las facturas que ya están contabilizadas y que están en tesorería, pendientes de pago, se van pagando en orden de prioridad y en orden de antigüedad. Y vamos con los proveedores. Ponemos que aquí hay proveedores fijos, el de la lejía, el del combustible, el de Endesa, la masa, tal, que son los que van cobrando. Y luego se va repartiendo el dinero entre los distintos proveedores con el fin de que todo el mundo cobre algo. Y eso es lo que hay. Es decir, ¿qué les preocupa? A mí también, a mí más que a nadie. Entonces, claro, habrá que hacer un plan para decir, bueno, y si ya lo hemos reducido todo, si ya lo hemos…, ¿qué más? ¿Qué hacemos? ¿Qué más tenemos que hacer? Es decir, ahora viene la Navidad, no hacemos nada en Navidad y porque cuesta dinero hacerlo, ¿qué haces? Es que ya realmente, cuando ya te quitas, volvemos al ámbito familiar, cuando ya te quitas todas esas cosas que te puedes quitar, ¿qué más te quita? Ya te empieza a quitarte cosas serias, cosas importantes. Y en ese plan estamos. Los recursos económicos de ese ayuntamiento no dan para pagar los gastos que tienen al cabo del año, no lo dan. Banco, Seguridad Social, Hacienda atrasada…, por lo tanto, el plan que tenemos es que conforme vamos recibiendo dinero se van pagando los proveedores. Que en este trimestre no se ha podido cumplir con los 30 días, que esto no quiere decir que es que no se pague, eso quiere decir que no se ha pagado en 30 días. Oiga, también, desde que se realiza un servicio y el proveedor presenta la factura hasta que se le paga, bueno, Málaga y Barcelona están pagando a 20 o 22 días, nosotros estamos en 73 días, me parece, que ya está bien. Aquí había facturas del año 98, 99 y 2000 que hemos pagado en el plan de pago proveedores, que han pasado 14 años los proveedores esperando para cobrar. Bueno, estamos haciendo un trabajo que verá sus frutos y que dará su resultado a medio plazo, pero que de manera inmediata esos resultados no se van a apreciar o no estamos apreciando al ritmo que quisiéramos que se apreciara. ¿Vale? Sí, señora Guzmán. Sí, yo por nuestra parte solamente aclarar que desde Izquierda Unida sí que se conocen esos planes que ha venido de depuración y siempre lo hemos apoyado, pero que hay que distinguir que los planes de depuración no tienen nada que ver con este resultado de morosidad. Precisamente con los planes de depuración lo que se venía demostrando es que a veces se debía menos de lo que parecía que se debía y precisamente cuando se han depurado, en los trimestres en los que se han depurado facturas, pues quizás ha bajado relativamente este informe de morosidad. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Es verdad que hay que depurar la factura, es verdad que se está haciendo un trabajo muy importante desde intervención y desde aquí pues le damos la enhorabuena porque hacía falta saber qué se debe y qué no se debe, pero no tiene nada que ver con este informe de morosidad y con esta cantidad de facturas que se están pagando fuera de tiempo. Dicen que qué más se hace, pues precisamente por eso he hablado del presupuesto que vendrá pronto para su aprobación y siempre hemos defendido que sí que hay que controlar los gastos y aquí habría mucho que hablar porque a veces parece que estamos eliminando todo lo superfluo y bueno, ya vendrá, por ejemplo, la obra de la carretera Carta, más de cuánto ha pagado la diputación y cuánto se ha gastado el ayuntamiento, si era prioritario o no, pero también hemos incidido siempre en el ingreso, que también hay que, pienso, romperse mucho la cabeza en cómo va a ingresar más el ayuntamiento y en ese sentido es en el que decía que, bueno, que cuando vengan los presupuestos pues imaginamos que en ese punto pues habrá que trabajar seriamente a ver cómo se aumentan los ingresos en el ayuntamiento. Sí, señora Arjona. Gracias. Bueno, hombre, está claro, hombre, y en parte que es lo lógico que lo primero hay que saber cuánto se debe, es decir, yo no puedo tomar decisiones sin saber lo que debo, está claro, una vez que ya se sepa eso, pues ya se podrá comenzar a tomar las medidas, ¿no?, para ir pagando esa deuda. En relación a lo que hemos aprobado incluso aquí en estos plenos anteriores sobre la depuración de esas facturas, que estaban, porque a lo mejor ya han pasado los cuatro años, etcétera, yo dije y manifesté que habría que hacer lo mismo con los derechos de cobro, es decir, yo recuerdo que el importe de derechos de cobro, es decir, personas que nos debían, era enorme, era enorme, vamos, que ojalá cobrásemos eso, ¿no?, ojalá, ¿no?, porque, hombre, yo entiendo que eso también, y de intervención, mejor que yo, habrá que hacerlo gradualmente, porque supongo que cuando un derecho de cobro pase una serie de años, habrá que darlo por encobrado. Hombre, digo esto porque mientras más cercanos estemos a la realidad, a la asociación del ayuntamiento, mejor, porque para una vez que sepamos ya la situación definitiva, hombre, a partir de ahí, pues se podrá trabajar para ir pagando las deudas. Gracias. Efectivamente, además ya lo he manifestado en otras ocasiones, que ya cuando finalicemos con la depuración de las obligaciones, comenzaremos con la depuración de los derechos, y en eso se está trabajando por parte de la intervención. Efectivamente, hay algunos derechos que son muy, muy antiguos, que ya va a ser de difícil recobro, pero también es cierto, y no es lo habitual, que de vez en cuando se reciba un ingreso por parte de la diputación, el patronato de recubación, de hace ocho o nueve años, que a lo mejor son cien euros o cientos euros, bueno, pues de alguien que en su momento contrajo una deuda y que, bueno, luego ha venido a mejor fortuna, tal, y ha pagado o se le ha podido cobrar a través de cualquier mecanismo de pago. Normalmente, una vez que se inicia el procedimiento de apremio, como ustedes saben, las deudas no prescriben, por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que instar ese procedimiento de prescripción por el transcurso del plazo. Estamos en ello, estamos en ello y se procederá, como natural, igual que hemos hecho con la depuración de obligaciones, procederemos con la depuración de derechos. Intentaremos que más pronto que tarde podamos tener una fotografía o una foto fija de la situación real de la contabilidad de este ayuntamiento, tanto en obligaciones como en derechos. ¿Vale? Bien, pues, dada cuenta de este informe de morosidad, esperamos al próximo trimestre y esperemos y confiemos que los números sean más positivos en el próximo trimestre. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el número 3, que es texto refundido del estudio de detalle de la unidad de ejecución UEC2, aprobación definitiva. El señor secretario tiene la palabra para estudiar el dictamen. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, en sesión del 22 de octubre pasado, acordó por mayoría con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención de los grupos socialistas, Quiero Unida, Andalucista y UPyD, informar favorablemente de la propuesta al efecto y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Aprobado inicialmente por resolución de la Alcaldía de 2 de septiembre de 2015, el denominado texto refundido del estudio de detalle en el ámbito de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución UEC2 del Plan General de Ordenación Urbanística de COIN, habiendo sido sometido dicho expediente a información pública mediante inserción de dicto en el boletín oficial de la provincia número 175 de 11 de septiembre, en el periódico La Opinión de Málaga de 11 de septiembre y tablón de dicto del ayuntamiento y notificados individualizadamente a los propietarios afectados, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobado definitivamente el denominado texto refundido del estudio de detalle en el ámbito de los terrenos incluidos en la UEC2 del Plan General de Ordenación Urbanística de COIN. Segundo, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el boletín oficial de la provincia, así como notificarlo a los propietarios afectados y comprendidos en el ámbito del estudio de detalle. Tercero, proceder a la inscripción del presente acuerdo en el registro municipal de instrumentos de planeamiento de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, según establece el artículo 14 del decreto 2.2004, de 7 de enero. Bien, señor Santos, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, como algunos partidos de los que estaban en la oposición que estaban en la pasada legislatura recordarán, el pasado 18 de diciembre de 2014 ya se aprobó este estudio de detalle de manera definitiva por parte de este pleno municipal, pero debido a diferentes cambios que se han producido en este estudio de detalle, vimos conveniente que pasada de nuevo todo lo que es la fase de aprobación del mismo y, por lo tanto, hace ya un mes aproximadamente se aprobó de manera inicial, ha estado en información pública y viene este pleno en el día de hoy para su aprobación de manera definitiva. Los cambios que han surtido, o sea, que se han hecho, se han realizado en este estudio de detalle son básicamente dos. En primer lugar, ha sido actualizar dentro de lo que son las obras de urbanización o la parte de la urbanización, las obras de las que ha hecho el ayuntamiento de Coim, de la carretera de Cártama, la avenida de Cártama, y, por otro lado, también un cambio en la alineación de la parte de edificación que incorpora este estudio de detalle. Pues bien, con motivo de estas modificaciones, en especial de lo que le afecta a las obras de la carretera de Cártama, se ha modificado el sistema general de áreas libres 1 y 2, incrementando en 14,89 y en 6,24 m2, respectivamente, y también se aumenta el viario público de 1.020 m a 1.141,52 m2. Resulta que la parcela privativa que le queda al promotor se reduce en 142,38 m2 y resulta definitivamente una parcela privativa de 4.372,62 m2. Haciendo un poco de memoria para que los que no conozcan este tema puedan saber de qué estamos hablando, en concreto nos referimos a la parcela, bueno, a la unidad de discusión UEC2, que es una parcela que se encuentra donde estaba el antiguo restaurante Bohemia, en el cruce Río Cuevas. Y, bueno, viene a raíz de una modificación de elementos del plan general, en el que se cambiaba el tipo de suelo, de suelo no urbanizable a suelo urbano no consolidado, que es como está actualmente este suelo, a través, como digo, de esa aprobación de esa modificación puntual de elementos. Dentro del desarrollo del plan de emisión urbanístico, después de esta modificación de elementos, lo que procede es este estudio de detalle que traemos al día de hoy y, después, su posterior, proyecto de reparcelación, urbanización y, ya directamente, licencia de obra. Por lo tanto, debido, como digo, a estas dos modificaciones, tanto la alineación de la nave interior, o sea, lo que es la parcela interior edificatoria y también, a raíz del cambio motivado por las obras de urbanización, las obras, perdona, de la carretera de la avenida de Cártama, pues hemos visto, como digo, hecho inicialmente, necesario traerlo de nuevo al pleno para su aprobación de manera definitiva. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Sí, señor González. Buenos días a todos y a todas. Nosotros vamos a votar a favor, pero queríamos hacer unas precisiones respecto a… En primer lugar, la empresa que estará viendo este pleno, estará interesada en que se apruebe definitivamente este estudio de detalle, que cuenten con los coinos y coinas a la hora de contratar al personal y la empresa tenga en cuenta esto. Después también decir que cuenta esta unidad de ejecución analizada por el Grupo Andalucista con un paralelismo con lo que se ha hecho en la carretera hacia Cártama y lo vemos estupendo. Por otra parte, también decir que a ver si este Gobierno también en conversaciones que tenga con los responsables de la empresa, pues haga ese manifiesto de que contrate a coinos y coinas y decir que se han cumplido los parámetros, las alegaciones se han contestado, nos constan y, por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Gracias. SEÑOR ENRIQUEZ. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a votar a favor. Nos vamos a remitir al debate que ya mantuvimos el 18 de diciembre, cuando se trajo este mismo proyecto sin las últimas modificaciones, que básicamente las últimas modificaciones tampoco modifican en profundidad lo que es el proyecto. Básicamente, no estábamos a favor de este proyecto en concreto porque viene de haberse urbanizado o haberse declarado urbanizable a través de una modificación puntual de elementos, cosa con la que Izquierda Unida es bastante crítica porque entendemos que es una forma de ordenar nuestro territorio, de ordenar el urbanismo en nuestro territorio, que es a base de parches y creemos que no es así como debe hacerse. Pero también en aquel momento planteábamos que el destinar suelo y promover de alguna forma por parte del ayuntamiento, aprobando este tipo de proyectos, suelo a supermercados, que es al final lo que muy probablemente se vaya a ubicar aquí, grandes supermercados, estamos haciéndole la competencia al pequeño comercio del casco urbano de Coim. Nosotros pensamos que hay que apostar por el pequeño comercio. Ya estamos viendo como incluso algunas pescaderías están saliendo del casco urbano y se están yendo a grandes supermercados. No lo voy a llamar grandes superficies porque es otra cosa, a grandes supermercados. Eso le quita vida al pueblo, le quita vida al casco urbano. Creo que habría que pensarlo, a ver cómo podríamos hacer para que esto no pasara así y que al final lo que tengamos que hacer es que desde el ayuntamiento de Coim pedirle casi por favor a la empresa que allí se implante que contrate a ciudadanos y ciudadanas de Coim. Creo que no es el papel del ayuntamiento de Coim. El ayuntamiento de Coim tiene que estar más por ordenar el urbanismo también para promover el pequeño comercio dentro del casco urbano, porque eso es lo que le da vida al casco urbano y no promover proyectos como este que el comercio salga del casco urbano de Coim. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar este punto del Pleno. Sí, señora Güera. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros posicionarnos en este punto que vamos a votar favorablemente este proyecto que ya viene de largo recorrido y que, como ya sabemos y bien ha comentado el concejal de urbanismo, pues viene ya de etapas anteriores. Nosotros, desde luego, vamos a lanzar también el mismo orden que ha hecho el partido andalucista y, efectivamente, creemos conveniente que el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, también tiene esa obligación de buscar la mayor empleabilidad, sea la vía que sea. Si en este caso, como sabemos que es una empresa, un promotor privado, pues que también se le apriete las tuercas de la mejor manera posible para que pueda contratar a los desempleados que hay en nuestro municipio. Muchas gracias. SEÑOR PIRS. Buenos días. Gracias, señor alcalde. UPD también va a votar a favor. Entendemos que todo lo que se haga en alas de la creación de empleo, bienvenido sea y lo más rápido que sea. Yo creo que una cosa…, una gran empresa no es incompatible con las pequeñas empresas y con los pequeños establecimientos. Y, efectivamente, hay que promover tanto la gran empresa como la pequeña empresa, pero una cosa no quita a la otra. Nosotros votaremos a favor. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien. Señor Sarto. SEÑOR SANTOS. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, el equipo de gobierno coincide con las palabras que ha hecho el portador del grupo de UPD. Creo que no es incompatible en las grandes y medianas con las pequeñas empresas. Yo creo que hay gente para todos, hay comercios para todos. La gente que vive en el centro generalmente compra en el centro y la gente que vive en las urbanizaciones generalmente compra simplemente por el acceso, por el aparcamiento y demás, compra normalmente en las grandes superficies. Aún así, que algunos comercios se quieran ir fuera y demás, bueno, eso siempre entra dentro de la libertad de mercado y entra dentro de la expectativa que pueda tener este negocio. Creo que en el centro de Coinga hay bastantes negocios, creo, y estoy convencido de que hay muchos que les van muy bien y estoy convencido de que no se van a ir. Por lo tanto, insistimos en que creemos que no es incompatible una cosa con la otra. En cuanto a lo de contratar, hablar con la empresa para que pueda contratar gente de Coinga, le puedo asegurar a todos los grupos de la oposición que lo hemos hecho en el primer día con el que coincidimos con estas personas. Y me consta que tienen cerca de 3.000 currículum aproximadamente, todos seguramente no se dan de Coinga, pero en su gran mayoría lo son, para poder entrar a trabajar cuanto antes en esta superficie comercial. Efectivamente, ya lo ha adelantado algún grupo de la oposición, es una superficie comercial y ya les adelanto que votar a favor en este punto es votar a favor de la creación de 45 puestos de trabajo. Por lo tanto, este equipo de Gobierno va a favorecer cualquier tipo de medida, cualquier tipo de implantación en nuestro municipio, que vaya a crear y, sobre todo, una cantidad tan importante de este número de puestos de trabajo que hacen tanta falta en nuestro municipio. Muchas gracias. Señor Enríquez. Sí, no por responder, sino más que nada por recoger las últimas palabras del portavoz del Partido Popular en este sentido. Creación de 45 puestos de trabajo directos, sí o sí, porque es lo que se va a contratar muy probablemente en este caso. Lo que tendremos que analizar es qué repercusión tiene realmente en la destrucción de empleo en el casco urbano de Coim. Cuántas fruterías, cuántas carnicerías, cuántas pescaderías van a ir cerrando, no ya necesariamente por este proyecto en cuestión, es decir, este es uno más. Cuántos centros comerciales, cuántos supermercados tenemos ya fuera del casco urbano de Coim que han ido provocando que realmente muchos comercios que había en el centro desaparezcan. Es decir, sí, se crea empleo, ciertamente se crea empleo con proyectos de este tipo, seguro que sí. Incluso me puede argumentar, y voy a estar de acuerdo con usted, en que probablemente venga gente de otros pueblos a comprar ahí, que a lo mejor antes no venía al casco urbano de Coim. También puede pasar, es decir, sí, puede ser. Pero eso que Coim tenía, por ejemplo, de las carnicerías y que lo estamos perdiendo, las fruterías que estamos apostando por la calidad, por la producción local, por toda esa historia, eso es bastante incompatible con el modelo de venta que se hace en este tipo de centros comerciales. Entonces, creo que hay que pararse un poco a pensarlo y que no todo vale. Es decir, no toda la creación de empleo es positiva, porque hay veces que determinada creación de empleo va en detrimento de un tipo de empleo de quizá, por decirlo de alguna forma, más calidad, más decisión dentro de nuestro casco urbano, porque ciertamente en este gran supermercado se va a contratar gente que van a ser, bueno, pues operarios al fin y al cabo. Pero al final, pensémoslo, ¿dónde va realmente el porcentaje alto de beneficios de lo que se produce en ese supermercado? ¿A Coim? ¿Seguro? Planténselo. A ver dónde está yendo realmente. Y, sin embargo, en una frutería con un propietario de Coim, ¿dónde está yendo ese beneficio? Creo que es algo que hay que pensar. Es fácil decir, y también lo diríamos nosotros probablemente, es decir, cuando analizas, dices, uff, se van a crear cuarenta y tantos puestos de trabajo, esto hay que ponerlo en una balanza, uff, realmente sí. Pero desde un ayuntamiento tenemos que pensar también en qué modelo queremos para nuestro pueblo. ¿Queremos el modelo de supermercados en el extrarradio? ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es competitivo o eso ya lo tiene Málaga? Gracias. Señor Santos, para finalizar el debate en este punto. Sí, muy brevemente. A ver, vuelvo a incidir. Estamos convencidos de que no es incompatible una gran superficie, una mediana superficie con una pequeña. Ha hecho usted, ha puesto usted el ejemplo de las carnicerías. Todos conocemos carnicerías que llevan aquí muchísimos años, mucho antes de que llegara el Mercadona, mucho antes de que llegara el Lidl y mucho antes de que llegaran grandes superficies a nuestro municipio y siguen existiendo. Estamos hablando de la carnicería de Peña, Isabel Gamme, Palacio de la Carne, Paco, etcétera, etcétera. Todas sobreviven perfectamente y están abiertas y me consta que les va bien. Evidentemente, como a todos, en una época de crisis hemos bajado las ventas, a los que tienen su empresa han bajado los beneficios, pero me consta que siguen abiertos y que van a seguir abiertos, si Dios quiere, durante muchísimos años y dando un muy buen servicio a todos los ciudadanos. También existen supermercados en el centro del municipio, aparte de marcas a nivel nacional, como puede ser el día o, bueno, el antiguo Eroski, que al final se ha incluido dentro de su propio grupo. Existen tiendas de supermercados que son de gente de la localidad, como pueden ser el Cobirán o el que tenemos aquí enfrente, de la Arjona y otras muchas que hay por el centro de Coim, que perfectamente subsisten y conviven perfectamente con la grande superficie y también yo creo que todos estamos convencidos de que les van bien y, si Dios quiere, les van a durar muchos años nuestros municipios vendiendo y dando servicios a todos los ciudadanos de Coim. Por lo tanto, hago resumen de lo que veníamos comentando. Vamos a intentar o vamos a proponer la aprobación de este estudio de detalle para que, en el menor tiempo posible, podamos tener una superficie comercial y que venga a crear en Coim unos 45 puestos de trabajo. Muchas gracias. Bien, voto a favor de este punto. Atenciones. A favor de todos los grupos, a la izquierda unidad que se abstiene. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la aprobación de la valoración del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución UEC2. Es decir, de la misma que hemos estado hablando anteriormente, ahora se debate y se votará lo que es la valoración del aprovechamiento medio. Señor secretario, ¿tiene la palabra para la lectura del dictamen? La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, en sesión del 22 de octubre, acordó, por mayoría, con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, Izquierda Unida, Andalucista y UPyD, informar favorablemente la propuesta y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Considerando la escasa entidad de los aprovechamientos urbanísticos que corresponden al ayuntamiento en la unidad de ejecución UEC2 del plan general y que el ayuntamiento no tiene previsión de su desarrollo. Considerando que la propietaria única de la unidad de ejecución ha solicitado la compensación en metálico del citado aprovechamiento urbanístico municipal, conocida la valoración del aprovechamiento del ayuntamiento realizada por el arquitecto municipal correspondiente al 10% del aprovechamiento medio de la UEC2, visto lo dispuesto en el artículo 54, apartado 2b de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la valoración de los aprovechamientos urbanísticos que corresponden al ayuntamiento en la unidad de ejecución UEC2 del plan general, con un valor indicativo de 307,75 euros metro cuadrado de techo, en los términos de la valoración realizada por el arquitecto municipal y que asciende a la cantidad de 100.326,50 euros. Segundo, autorizar la compensación económica de los aprovechamientos urbanísticos a favor de la propietaria única de la unidad de ejecución UEC2. Tercero, la cantidad resultante de la sustitución incrementada con su IVA correspondiente deberá ingresarse en las arcas municipales con destino al patrimonio municipal del suelo. Muy bien, señor Santos, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como ya ha comentado el señor alcalde, este punto coincide en la misma unidad de ejecución que el punto anterior. Estamos hablando de la unidad de ejecución C2 en el cruce de Ruyacueva. Y, bueno, como cualquier desarrollo urbanístico, una vez que llegas al punto del proyecto de reparcelación, pues procede dentro de este proyecto la cesión por parte del promotor privado de una serie de metros cuadrados, un porcentaje tanto para alabes libres como para equipamientos, como para zonas de viales y demás. Y, en concreto, hay un aspecto que entra dentro de estas cesiones obligatorias por parte de los promotores privados que corresponde al 10% del aprovechamiento medio del sector. Es decir, en este caso estamos hablando que es una parcela que tiene 6.513 metros cuadrados en total. El techo máximo son 3.256 metros cuadrados, ya que la edificabilidad bruta es de 0,5 y, por lo tanto, el 10%, que son 326 metros cuadrados, corresponde de excepción obligatoria por parte de este promotor privado al ayuntamiento de Coim. Pues bien, al igual que hicimos cuando hace aproximadamente un año el líder nos solicitó esta compra del 10% del aprovechamiento por parte de este ayuntamiento de Coim procedimos a aprobar la valoración que hizo el técnico municipal y también aprobar la posibilidad de esa sustitución compensatoria económicamente, como es lógico, de este 10% del aprovechamiento. Debido a que tenemos una cantidad de equipamiento y tenemos incluso suelo motivado por ese 10% de aprovechamiento urbanístico en diferentes sectores que simplemente no lo tenemos ni explotado y en todo caso lo que nos están ocasionando son deudas. Por ejemplo, estamos hablando de parcelas que tenemos en Sierra Gorda, parcelas que tenemos en Los Montecillos y en casos muy favorables se pudieron vender, como pueden ser las de Sierra Chica y que nos dieron a este ayuntamiento de Coim. Estamos hablando ya de la legislatura, si no recuerdo mal, 2007-2011 un ingreso importante, creo que fue del orden de dos millones de euros. Pues en este caso lo que proponemos por parte del equipo de gobierno es precisamente eso, a través, claro, de una petición por parte del promotor privado de querer adquirir este 10% del aprovechamiento. Entonces, el ayuntamiento lo que quiere en este pleno es que se autorice y se apruebe la valoración en primer lugar del arquitecto realizado por el arquitecto municipal y se utiliza el ayuntamiento a poder vender, para que entonces no entendamos este 10% del aprovechamiento a este promotor privado, para que en el proyecto de reparcelación pues ya se pueda inscribir de manera infinitiva a su nombre. La valoración del arquitecto municipal de estos 326 metros cuadrados es de 100.326,50 euros más el IVA, que viene a ser aproximadamente unos 121.000 euros y que, bueno, con el arreglo y con la aprobación del proyecto de reparcelación pues tendrá que inscribirse en el registro de la propiedad y, bueno, una vez que se firmen todos estos documentos se tendrá que inscribir en el registro de la propiedad y, por lo tanto, procederá a su aprobación de manera definitiva. Muchas gracias. SEÑORA GUZMÁN. SEÑORA GUZMÁN. SEÑORA GUZMÁN. SEÑORA GUZMÁN. Sí, nosotros nos vamos a tener en este punto y voy a argumentar por qué. En primer lugar, pensamos que sí está bien valorado por los metros de los que se trata. Pensamos que ha sido una buena valoración económica. Y también sabemos que la legislación permite que el suelo pueda ser sustituido por compensación dineraria. Esto sí, tarde o temprano, y esto también habría que aclararlo, eso habría que integrarlo en el patrimonio municipal del suelo, según la legislación. Esto también hay que decirlo claramente. Pero el destino de ese patrimonio público del suelo, según el texto refundido sobre la ley del suelo, se tiene que destinar a una serie de aspectos, como son la construcción de viviendas, sujeta al régimen de protección pública, costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación urbanística, o también otros usos de interés social, como urbanístico, de protección o mejora de espacios naturales, de bienes inmuebles, de patrimonio cultural, de carácter socioeconómico. Posteriormente hubo una modificación de esa ley, que la modificó debido a la ley de sostenibilidad y racionalización de la Administración local, con lo que también hay otra posibilidad, que es que eso se destine a que los ayuntamientos paguen deuda comercial o financiera. Eso es un aspecto que no estaba contemplado antes, y ahora se contempla que esa compensación dineraria se pueda dedicar a quitar esa deuda. Con una serie de condiciones, bueno, tenerlo en constancia en el presupuesto, tener aprobado el presupuesto del año anterior, pero en fin, hay esa posibilidad. Desde Izquierda Unida, en principio, desligando este punto del hecho de que no estamos de acuerdo con el punto anterior que se ha debatido, con el punto de modificación puntual de la que se deriva la propuesta, estaríamos a favor de que el aprovechamiento de este sector se comprase en metálico para dedicarlo a patrimonio municipal del suelo. Y estaríamos a favor porque nos parece más razonable, ya que poco aprovechamiento va a poder hacer el ayuntamiento de aquel suelo en el lugar donde está, en primer lugar por los metros que son, por los metros reducidos que son, y en segundo lugar por el lugar donde está localizado. Entonces, claro, ese suelo en otro sitio quizás sería muchísimo más aprovechado. Pero, ahora bien, no tenemos ninguna garantía de que, efectivamente, ese dinero esté destinado a otro suelo en otro lugar en el que, según nosotros, debería de aprovecharse en aspectos que contempla la legislación como construcción de vivienda sujeta al régimen de protección pública o protección o mejora de espacios naturales o mejora de los inmuebles de patrimonio cultural que tanto…, que tenemos unos pocos en Coim y que tanto necesitamos. No tenemos garantía de que se dedique a eso. Y, como eso no está claro, no tenemos garantía porque es lo que no vamos a obtener. Lo que sí, aclarar o pedir que desde el equipo de Gobierno que trae este punto se aclare que ese destino, ese dinero que se va a cobrar, si se aprueba esto, es provisional. Es decir, como ya he dicho antes, según la normativa, ese dinero en un plazo máximo de diez años tendría que volver a invertirse en patrimonio municipal del suelo, según la legislación que hay ahora mismo. Y también los presupuestos municipales de los ejercicios siguientes a que esto se acuerde, si se acuerda, debe recoger con carga los ingresos corrientes, las anualidades para que esto se invierta en patrimonio municipal del suelo. Entonces, es decir, nos abstenemos por ese motivo, por la no garantía que tenemos de que se dedique a lo que nosotros pensamos que se debería dedicar y que sea clare que este dinero al final tiene que revertir en el plazo de diez años como mucho en patrimonio municipal del suelo. Señor Arjona. Gracias. Bueno, nosotros vamos a votar a favor porque nosotros no somos técnicos, ni arquitectos ni ingenieros, para coger y valorar los metros, pero desde el punto de vista, como se suele decir, por los metros que son cien mil euros, nosotros vemos que la valoración es bastante asestable y buena. Entonces, hombre, son ingresos que entran en el ayuntamiento y nosotros vamos a votar a favor del punto. Gracias. Muy bien, gracias. Señor Pir. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a abstenernos no porque estemos en contra de vendérselo a la empresa, que de hecho estamos a favor de lo que pasa, y tampoco porque la cantidad nos parece baja, nos parece alta, nos parece excesiva. ¿Y por qué digo esto? Que, obviamente, como ayuntamiento deberíamos felicitarnos de haber alcanzado un acuerdo de llegar a recaudar la cantidad más grande posible para el ayuntamiento, por ahí bien. Pero, por otro lado, yo creo que es un mensaje eróneo a las empresas. Necesitamos empresas como Agua de Mayo que se asienten aquí en Coim y el máximo número para poder salir de la crisis en la que estamos. Si nosotros intentamos cada vez que venga una empresa grande, como va a ser el caso, y que no es que se nos presenten estos casos cada dos por tres y cada vez intentemos sangrarles lo máximo posible con este tipo de cosas, pues yo creo que damos un mensaje eróneo. No sé. En consecuencia, nos vamos a abstener. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Santos, tiene usted la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Yo simplemente voy a hacer una reflexión muy simple. Bueno, efectivamente, el ingreso de esta cantidad va destinada exclusivamente a patrimonio municipal de suelo. Sí le puedo decir que las parcelas que yo he comentado anteriormente de Sierra Chica, que creo que me he equivocado, no fue en la legislatura 2007-2011, creo que estamos hablando de final del 98-99, llevaban más de diez años, y ese dinero se había gastado en otros fines. La partida de patrimonio municipal de suelo estaba ahí, pero no estaba con el dinero detrás. Y nosotros en esta pasada legislatura hemos estado, a base de recursos propios, eliminando de esa partida, incorporando recursos propios de esta legislatura a esa partida de patrimonio municipal de suelo para poder ir restando esta partida de dos millones de euros. Sí le puedo decir que nosotros, si estamos haciendo constantemente proyectos que tienen relación con este patrimonio municipal de suelo y, por lo tanto, el dinero que ingresamos para estas partidas lo gastamos para estas partidas. Por lo tanto, ya le puedo asegurar que lo vamos a dedicar, principalmente, como hemos estado haciendo en esta pasada legislatura, para arreglar áreas degradadas de nuestro municipio, que son muchas, desgraciadamente. Por lo tanto, ya le digo que, aparte lo obliga la ley, este dinero va a patrimonio municipal de suelo y se dedicará a este fin, y no en diez años, lo dedicaremos en esta legislatura que tenemos por delante. Muchas gracias. Bien, procedemos a la votación. Votó a favor. Atenciones. A favor, Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo Andalucista, Atenciones, Grupo Izquierda Unida y Grupo de Unión, Progreso y Democracia. Muchas gracias. El punto número cinco del orden del día es la constitución de la Comisión Municipal de Asentismo Escolar. Señor secretario, tiene la palabra para rechazar el dictamen. La Comisión Informativa de Control y Régimen Interior de Formación y Asuntos de Carácter Sociocultural, en sesión del 22 de octubre de 2015, acordó por mayoría con el voto favorable de los grupos popular andalucista y UPyD y la abstención de los grupos socialistas Izquierda Unida, informar favorablemente de la propuesta y someter a pleno dictamen en los siguientes términos. Visto el convenio de cooperación entre la delegación territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la delegación territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Coim para la prevención, seguimiento y control del asentismo escolar, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Proceder a la constitución de la Comisión Municipal de Asentismo Escolar, con la composición que se prevé en el convenio firmado entre las dos delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Señora Santos, consejera de Bienestar Social, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todos. En este punto que traemos hoy el equipo de Gobierno a este pleno para su aprobación, tengo que decir que en el mes de octubre se presentó el Plan Provincial de Asentismo y esta reunión se hizo en el Colegio López de Vega, donde fueron invitados todos los directores, toda la comunidad educativa, los técnicos de servicios sociales, el jefe de policía, la consejera de Educación y yo misma. Y allí nos explicaron que todos los municipios debían de tener un plan, tenían que constituir una comisión de asentismo, allí nos dijeron que nos mandarían toda la documentación para hacer un convenio. A los pocos meses llegó a servicios sociales esta preparación de documentos para que lo lleváramos a delegación, los técnicos de servicios sociales lo llevaron en manos y estábamos un poco a la espera de que nos devolvieran la copia. La copia del convenio era lo que yo entendía. Como pasaban los meses y no había nada de esto, llamamos a delegación y nos dijeron que el convenio no estaba, que estaría por llegar, pero que el protocolo a seguir era que lo teníamos que aprobar en pleno. Entonces, nosotros decidimos de traerlo a este pleno para su aprobación y después habría la próxima reunión después de haber estado constituido por pleno. Voy a pasar a leer la composición. Esta comisión la constituiría el alcalde, Fernando Fernández Tapia Ruano, la concejala de Educación, Raquel López Ballesteros, el concejal delegado de la concejala de servicios sociales, que soy yo, María Santos, el representante de la Seguridad Ciudadana, que es el concejal Antonio González García, un representante de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, nombrado por la persona titular de la misma, que lleva equipo de orientación y de educación, que es Juan Alcaide Merino. El responsable de servicios sociales de esta localidad, que será Ana Gloria Molina Jiménez, que es la educadora social que lleva el tema de absentismo en nuestro ayuntamiento, en el equipo de tratamiento familiar. Director de la zona de trabajo social como representante de diputación no va a haber, porque es para menos de 20.000 habitantes. Todos los directores de los centros educativos de primaria y secundaria. Un representante de la policía local, que lo nombraría el concejal de Seguridad Ciudadana, que va a ser Juan José Lucena Serrano, que es el jefe de policía. Un representante de las asociaciones de padres y madres, que será IRACHE, Selena Maldonado, como presidenta de FECAMPA. Y un representante, en su caso, de las asociaciones no fundamentales que desarrollen programas o actuaciones encaminadas a la eliminación de absentismo que no tenemos, que no va a poder ser tampoco. Entonces, esta es la composición de esta comisión. Y tengo que decir que los centros educativos, hace años que nos comunican todos los casos de absentismo de menores, de menores absentistas, y que después seguimos el protocolo a seguir. Ha habido también casos que hemos tenido que llevar a fiscalía y así se ha hecho. Este tema de absentismo es un tema que trabajamos conjunto con la comunidad educativa y esto solamente hoy viene un poco a formalizar lo que ya se viene haciendo. Muchas gracias. ¿Alguna señora Guzmán? Sí, nosotros consideramos que es importante que exista esta comisión. De hecho, recoge lo que, como bien ha dicho, la portavoz en este caso, lo que ya se viene haciendo. No solo pensamos que es importante para el cumplimiento de la ley, que dice que la educación básica es obligatoria, sino también para prevención de conductas de riesgo, que es algo que pensamos que en COIN hay mucha conciencia, tanto por parte de los centros educativos como por parte de muchos colectivos y por parte del ayuntamiento. Esta comisión se debe constituir, pero además que funcione de forma efectiva. Es decir, todos nos dudamos de todo lo que se ha venido haciendo. De hecho, el absentismo en primaria está bastante controlado en COIN, pero que sea totalmente efectiva. Esta efectividad, como digo, hace falta agudizarla más en secundaria que en primaria. En primaria está muy controlado, pero en los centros de secundaria, pues alumnado de determinadas zonas, vemos que sí que tiene un nivel harto de absentismo y muchas veces pues no está totalmente controlado. Y para ello pensamos que todos esos agentes de la comisión que ha nombrado, pues tienen que implicarse. Pues desde la policía, si ve a niño o niña de una determinada edad y que ellos tienen que saber a qué edad tienen que estar escolarizados en secundaria, pues que se actúe y no se deje, que a veces pues se hace un poco la vista gorda y se deja de pasear pues a un niño por la calle, que a una hora determinada tienen que estar en un centro. Entonces, que se actúe inmediatamente. Que actúe también pues con la mayor celeridad posible servicios sociales. Que en ningún momento digo que no esté actuando, pero que siempre se tenga en cuenta y sobre todo en estos casos en el que hay más absentismo como en secundaria. Después, claro, la Junta de Andalucía también tiene su parte de responsabilidad al final del proceso y de alguna forma está también implicada en esta comisión, ya que es quien pone a la persona del equipo de orientación educativa. Pero además de eso, pues pensamos que ya que va a estar implicada la comisión desde el ayuntamiento, se debe de presionar un poco para que tome decisiones valientes en determinados casos, que ojalá no haya ninguno, ojalá haya poco, en los que haya que llegar a retirar al menor de la familia. Y en ese sentido, pues la Junta muchas veces no está siendo muy valiente. De hecho, hay muchas denuncias y quejas, no en Coim, en otras zonas, pero sí en Málaga, por ejemplo, de fiscales de menores, que en cuanto a que la entidad pública de protección de menores, con denuncias claras y con decisiones claras de judicial, decisiones de judiciales claras, no están actuando. No están actuando, pues a la hora de eso, de decisiones difíciles como a lo mejor escolarizar escolarizar a un niño o una niña en una institución determinada o retirarlo de la familia. Entonces, decir simplemente eso, que por supuesto lo vamos a apoyar, que es necesario que actúen de forma lo más rápidamente posible todos los agentes y que en la medida de lo posible se intente un poco presionar a la Junta para que también cumpla el punto final del absentismo cuando se dé ese caso. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, no hay más turno de palabra. Señora Santos, tiene nuestras palabras para cerrar este punto. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora alcalde. Decirle a la señora Guzmán que lo intentamos, que de hecho se está haciendo un buen trabajo por servicios sociales. Me consta porque lo veo todos los días, pero sí, me quedo con lo que ha dicho de que habrá que decirle a la Junta de Andalucía lo que haga falta y decirle también que la policía está actuando y en varias ocasiones hemos tenido reuniones todos los directores con la policía porque estábamos preocupados de esta situación y de hecho se está haciendo. La policía me consta que lo está haciendo. Yo quiero agradecer el apoyo al grupo político porque creemos que es muy necesario trabajar contra el absentismo escolar y esta comisión lo que va a hacer es sumar nuevas herramientas al trabajo que ya se viene haciendo desde el servicio de servicios sociales. Muchas gracias. SEÑOR GUZMÁNDE. Muy bien. Pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad. Muchas gracias. SEÑOR GUZMÁNDE. Bien, el punto número 6 es, haciéndonos eco de una propuesta presentada en el pasado pleno por las asociaciones Amatista y Amiges Sur, hemos incorporado en el orden del día del pleno de hoy esa petición con el ruego de que se debatiera y, en su caso, se aprobara por el pleno municipal. Así que este punto número 6 es propuesta de las asociaciones Amatista y Amiges Sur relativa a actuaciones para erradicar la violencia de género. Señor secretario, tiene la palabra para estudiar el dictamen de la comisión informativa. Gracias. SEÑOR GUZMÁNDE. Ah, bueno, pasamos directamente. Entonces, la concejala María Santos, el equipo de Gobierno, va a presentar el punto. SEÑOR GUZMÁNDE. Gracias, señor alcalde, de nuevo. Como concejala de Igualdad, traemos a este pleno la propuesta realizada que nos trasladaron en la sesión anterior y que se incorpora a este pleno para su debate y aprobación. Creemos que vamos a llegar al conceso entre todos los grupos políticos, puesto que las medidas que nos solicitan son importantes para luchar contra la violencia machista. Estas propuestas son que desde el ayuntamiento se tomen todas las medidas posibles para la prevención de violencia machista. Programas de debate y concienciación en canal con televisión y radio. Programas en los centros educativos. Presupuestos municipales con partidas suficientes destinadas a igualdad de género. El segundo punto es que la corporación municipal se comprometa con las medidas que van a adoptar los colectivos por la igualdad de género en Coim, llamada de atención en medios de comunicación y redes sociales, así como concentración en la Alameda en cada uno de los casos de mujeres muertas por violencia machista. Tercer punto, que cada uno de los grupos políticos que forman la corporación ISTE a sus respectivos partidos a que los programas electorales lleven medidas para erradicar la violencia machista y a que hagan un esfuerzo por llegar a un acuerdo de mínimo con los demás partidos políticos. El cuarto es instar al Gobierno de la nación actual y futuro a que dé el tratamiento a la violencia machista de problemas de Estado y, como tal, se contemplen los presupuestos generales y en medidas que se adopten para erradicarlas. Por tanto, desde el partido a que represento vamos a apoyar estas iniciativas de los dos grupos políticos, de los dos colectivos, perdón, además del trabajo que se viene realizando desde la concejalía para que estamos trabajando con problemas de prevención en violencia de género. Muchas gracias. Turno de palabra. Señor Enríquez. Bien, por nuestra parte, simplemente, bueno, ya en el pleno anterior, cuando se leyó por parte de los colectivos el texto de la moción… ¿Se leyó? Sí, ¿no? Sí, sí. Se leyó. Ahora dándole vuelta. Se leyó. Evidentemente, tenemos que estar de acuerdo, como bien ha dicho la portavoz en este caso del Partido Popular y concejala de Igualdad, porque lo que viene a decir es cosas de las que llevamos tiempo hablando por parte de casi todos los grupos políticos que estamos en este pleno. Ahora ya lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse manos a la obra, ¿no? Y algunas cosas ya empiezan a verse, también tengo que decirlo. Creo que hay que hacer esfuerzos más amplios y con participación de los colectivos de lucha contra la violencia machista en la programación de Canal Coim, radio y televisión. Alguna cosa aparece, pero creo que es insuficiente. Es decir, hemos dado ahí una pequeña pincelada y creo que ya que está el ofrecimiento, está el trabajo de estos colectivos, creo que hay que aprovecharlo y aprovecharlo más. Sé que hay muchas más propuestas por parte de estos colectivos de cara a Canal Coim Televisión y a Canal Coim Radio. Entonces, sí que pido que se acoja para la elaboración de contenidos. Incluso, a lo mejor hay que pensar en algún tipo de comité o de consulta a estos colectivos con respecto al tratamiento que se hace de determinados espacios en la televisión local y en la radio local, ¿no? Pues a ver cómo se está haciendo, a ver si se le puede dar alguna vuelta, porque esto hay que tratarlo también como algo transversal. Es decir, tiene que estar absolutamente en todas las facetas. En cualquier noticia, pues tiene un punto de igualdad de género y, por supuesto, también de lucha contra la violencia machista. Creo, además, que también nos tenemos que quitar máscaras, por decirlo de alguna manera, y vergüenzas. Esto es un problema de Estado y lo es y lo tenemos que admitir como tal, porque la cantidad de mujeres asesinadas en un año en nuestro país denota que es un problema de Estado. Y no tiene que ser una vergüenza. Lo que tiene que ser es que, digamos, vamos a remangarnos absolutamente todos y todas y vamos a buscarle solución para erradicar definitivamente esto. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con educación, se hace con cultura, pero también se hace, como también se propone en esta propuesta que hacen a Matista y a Mijé, con presupuestos. Hace falta dinero para luchar contra la violencia machista. Y eso, desde el ayuntamiento de Coim, que es en donde nos toca a nosotros, pues también hay que plantearlo. Saben ustedes que nosotros, Izquierda Unida, año tras año toca el grupo de programa 234, mujer, en los presupuestos municipales. Un 0,23% en el año 2013, de los cuales se ejecutaron realmente un 0,12%. Esto nos tiene que revolver un poquito la sangre. Es decir, como ayuntamiento también tenemos que dedicar más dinero al grupo de programa 234, mujer, que se llama así. Y ya que está en los presupuestos y hay un epígrafe específico, vamos a contabilizarlo bien, pero además vamos a dedicar presupuestos realmente a esto. En el año 2014 se presupuestaron poco más de 62.000 euros, un 0,31% de nuestro presupuesto anual. Vamos a ver lo que presupuestamos para el año 2016. Pero la sensación es que también esta Administración, la Administración Municipal, tiene que hacer mayores esfuerzos económicos, de actitud creo que los tenemos. Es decir, porque aquí se van a poner de manifiesto. Lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Partido Popular. Lo van a poner de manifiesto seguro el resto de grupos políticos. Seguro, seguro, seguro. Pero si luego no aportamos, se quedan en palabras que se llega al viento. Entonces, sí que animamos a que desde la Concejalía de Igualdad en este caso se luche y se convenza al señor alcalde y al resto de equipo de gobierno de que realmente hay que aportar también económicamente. Es decir, que la lucha no es solamente de una actitud positiva, que ya la tenemos, de utilizar los medios de comunicación tanto como se pueda, sino de realmente también aportar económicamente para que podamos hacer campañas que lleguen. Muchas gracias. Gracias, señor Enrique. Señor Ríos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y buenas tardes a los televidentes que nos ven desde Canal Conin Televisión. Realmente me gustaría comenzar mi intervención recordando que, desgraciadamente, todavía hay mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género. Hasta ahora, en lo que va de año, han sido asesionadas 41 mujeres y 8 menores. Desde el año 95, 1.378 mujeres han sido asesinadas por esta violencia machista. Son datos escalofriantes y espeluznantes. No podemos ser cómplices de esta barbarie. Tenemos que tomar conciencia de una vez por todas que el machismo mata y hace imposible la convivencia exigible en cualquier democracia. Todos los recursos humanos y económicos que se destinen a defender y a propiciar la igualdad de género es poco y revierte en una conformación de una sociedad donde los hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Desde el PSOE consideramos, como no puede ser de otra manera, que la violencia machista es un problema, como ha dicho el señor Enrique, es un problema de Estado. Y, por tanto, defendemos las políticas de igualdad que tengan que ser un asunto de Estado. Debe ser una seña de identidad de los gobiernos, de las diputaciones, de los ayuntamientos, que hemos de trabajar para erradicarlas. Desde el PSOE estamos totalmente de acuerdo con las propuestas que trae aquí la Asociación Amatista y Amiger y nos vamos a sumar a cualquier iniciativa, como es esta, que redunde en una mejora de la calidad de vida de las mujeres maltratadas por la violencia en la política machista, puesto que no debemos olvidar que en esta materia no hay mejor prevención que las políticas de igualdad de género. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, gracias, señor Río. Señor Piz. SEÑOR PIZZ. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena a la asociación Amatista y a MIGUESUR por esta propuesta. No obstante, en estos casos todos los partidos van a votar a favor, no me cabe ninguna duda. Y, aparte, ¿qué es lo correcto? Lo único que pasa es que en estos plenos, cuando se vota esto, lo que hay que hacer es darle un seguimiento y darle un fondo, porque todos los puntos que aquí se relatan, pues, obviamente, no hay manera de no votarlos, digamos, hay que votarlos a favor. Pero, ¿luego qué? Es decir, una vez votado esto a favor, ¿luego qué se hace con esto? Hay que desarrollarlos, hay que trabajar sobre ello y hay que poner todo esto en valor, porque, si no, todo esto, a cara de los televidentes de Canal Coim y aquí a cara de los plenos, pues, queda muy bonito y queda muy bien. Pero hay que hacer más cosas, hay que seguir con esto, hay que desarrollar estos planes y que sepa también la concejala correspondiente que nuestro apoyo tendrá y también nuestro nuestro trabajo, si le hace falta. Muchas gracias. SEÑOR GONZÁLEZ. SEÑOR GONZÁLEZ. SEÑOR GONZÁLEZ. Sí, gracias. Pues, nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor y decirle a la asociación a la que cedimos el asiento para que manifestara su propuesta que tenemos la mano desde el Grupo Andalucista, la mano tendida, a cualquier iniciativa o propuesta que quiera presentar. Simplemente decir que hace unos días salía en prensa que se están haciendo reformas. Yo, como profesional, en este caso personalmente, he visto y he tratado con víctimas de violencia y veo que es una cuestión de Estado, tal como han dicho mis compañeros. Es una cuestión también de conciencia y tenemos que trabajar codo con codo para erradicar esta lacra que tenemos, ¿no? Y, por tanto, sí que comparto las palabras del señor Enrique respecto al presupuesto. Es decir, sin presupuesto no podemos trabajar luego. Nosotros, que hemos entrado en este Gobierno ahora, no tenemos los presupuestos de 2014, no los conocíamos, y fiscalizaremos estos presupuestos de 2015 para que sea una partida acorde con el problema. Gracias. Bien. Señora Santos, cierra usted la intervención en este punto. Gracias, señor alcalde. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Estoy, vaya, totalmente de acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes, pero yo quiero que también ustedes sepan que lo importante es el presupuesto, pero no se trata, señor Enrique, de que yo convenza a señor alcalde. A veces tú sabes que es el dinero el que cuenta. Nosotros sí hemos contemplado en este presupuesto un dinero para hacer actividades, pero yo quiero también que no se le olvide que no ahora, sino hace años, muchos años, incluso cuando estaban gobernando el Partido Socialista, ellos hacían ya también montones de actividades y cosas sobre este tema. Nosotros, ahora que me toca a mí, cuando ha estado mi compañera trabajando sobre este tema, me consta que ha hecho mucho trabajo, y ustedes también estaréis conmigo en que esto es un trabajo de muy a largo plazo, tema de concienciación totalmente, y ahora que me toca a mí de llevar esta consejalía, ya hemos presentado en Canal Coim ya las actividades de las que vamos a llevar durante estos tres meses, y yo también quiero que… es muy fácil también decir ahí que se trabaje, que se hagan cosas. Yo quiero también que se metáis un poquito en que lo estamos haciendo. Que todo es mejorable, que siempre hay que hacer más, por supuesto, pero yo quiero que estéis tranquilos porque se están haciendo muchas cositas y vamos a seguir haciendo. Y el tema del presupuesto, como he dicho antes, lo importante es que a veces cuando no tenemos dinero, por mucha intención y buena intención que queramos trabajar sobre este tema, a veces nos sentimos atados, pero de hecho, en este presupuesto hay una partida para esto y se va a llevar a cabo. Muchas gracias. Bien. Señor Enrique, es su segundo turno. Sí, bien, bien. Yo creía que ya estaba el debate más que terminado, pero… Sí, es simplemente por la alusión que ha hecho la concejala al tema del presupuesto. Nosotros lo que decimos es que es una cuestión de prioridad también. Es decir, si hay 100, hay 100 y si de 100 ahora estamos dedicando uno, nosotros queremos que de 100 ahora estemos dedicando cinco. Es eso, simplemente. Y ya sé que se están haciendo cosas y saben ustedes que pueden contar con este grupo político y seguro que con el resto de grupos de la oposición para todo lo que se esté haciendo en ese aspecto, seguro. Y vamos a colaborar, seguro. Queremos que cuenten más con nosotros y más con los colectivos y asociaciones contra la violencia de género. Pero en el presupuesto, ya le digo, es una cuestión de actitud. No va a haber más de 100. Ojalá podamos aumentar nuestros presupuestos porque nos entren más ingresos. No está la situación de momento, parece como para eso. Pero ya le digo, si estábamos dedicando un 0,31% del presupuesto anual, que creo que tampoco es un dato real, porque realmente no se está consignando todo lo que se dedica a la lucha contra la violencia de género, a políticas de mujer en ese epígrafe 234. Creo que no se está haciendo todavía bien, bueno, por lo que sea. Pero creemos que siempre es poco. Y si estamos dedicando uno, vamos a dedicar cinco. ¿Qué hay que quitar de otro sitio? Sí, ya lo sabemos. Pues habrá que quitar de otro sitio. Busquemos partidas en las que todavía nosotros, al menos desde Izquierda Unida, pensamos que hay que reducir. Sinceramente, si hay que tener, por ponerle un ejemplo, menos iluminación en Navidad y lo tenemos que dedicar a esto, esa sería una partida que nosotros, sin ningún problema, háganlo que les estamos apoyando seguro. Esa sería una. Protocolo, que ya sé que cada vez se dedica menos. También lo sé. Pero si hay que quitar todavía más de protocolo para dedicarlo a esto, también. Ahí tienen nuestro apoyo. Gastos diversos, que muchas veces tampoco se sabe muy bien qué hay en esos paquetes. Pues a estas partidas. Esa es nuestra propuesta, porque es que hay que hacerlo. Gracias. Señora Santos, ¿va a haber alguna intervención más? No. Bien, pues entonces, señora Santos, cerramos el turno de intervención. Voy a intentar descerrar. Que sí, señor Enrique, que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo primero que he hecho desde que llegué a esta concejalía fue reunirme con a Matiste y a Miguel y decirles, aquí estoy, a vuestra entera disposición. Quiero saber o me gustaría de saber, no por controlar, sino porque me gustaría de saber que todo lo que tengáis pendiente y todo lo que queráis hacer, aquí estoy yo. Eso es lo primero que yo he hecho. Que a mí me coge de nueva, aunque yo siempre he estado en estos temas, como mujer que soy, pero es lo primero que he hecho. Y la verdad es que eso que dice usted también de que hay que priorizar, por supuesto. Pero yo también le quiero recordar que es por comentar que soy la concejala de servicios sociales, que también a veces las prioridades… A mí ya me coge en dos bandos. Porque yo ya muchas veces, con el tema de servicios sociales, que yo sé que hay montones de familias que lo están pasando mal y que con el dinero que actualmente tenemos en el ayuntamiento, que por desgracia es así, con mucho que nos duela. Yo quisiera a veces priorizar también en esas familias. Y a veces me coge que ahora tengo dos concejalías un poco complicadas. Y yo tengo que priorizar también. Y es complicado, señor Enrique. Muchas gracias. Bien, pasamos a la votación de este punto. ¿Voto a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Bien, el siguiente punto es un asunto que se incluyó en el orden del día del pleno, pero que no pasó por comisión informativa y, por lo tanto, tenemos que votar su inclusión en la comisión informativa. Perdón, en el pleno, su inclusión en el pleno. ¿Y por qué no pasó por la comisión informativa? Pues porque la comunicación de la Diputación Provincial de Málaga llegó con posterioridad a la celebración de la comisión. Entonces, el viernes que recibimos estamos hablando de un fondo de liquidez provincial, que ahora explicaré en qué consiste y cuál es la propuesta que vamos a someter al debate y aprobación de este pleno. Pero, como llegó el viernes la documentación, la propuesta y el pleno lo convocamos el lunes si le dije al secretario que incluyera como punto del orden del día esta cuestión, aunque no estuviera distaminado con la comisión informativa, porque la documentación la íbamos a tener ante el pleno y se le iba a hacer llegar a los grupos de la oposición. Por lo tanto, se incluye. ¿Y por qué no se deja para el próximo pleno? Pues porque no hay tiempo. Son quince días los que tenemos para acogernos y, por lo tanto, no se puede dejar para el siguiente pleno. Esos son los motivos por los que se incluyen como asunto no distaminado, pero sí que van en el orden del día. Por lo tanto, tenemos que votar su inclusión en el orden del día del pleno de hoy. ¿Votos a favor de la inclusión de este punto en el orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, a veces. A favor hemos votado Partido Grupo Popular, Grupo de Izquierda Unida, en contra Grupo Andalucista y Grupo de Unión Progreso y Democracia, y se ha abstenido el Grupo Socialista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, se incluye el punto en el orden del día por mayoría de 11 más 2, 13, y procedemos entonces a su debate y votación. Como digo, se trata de un fondo de liquidez provincial que ha creado la Diputación Provincial de Málaga con siete millones de euros. Se ha dado traslado a los distintos ayuntamientos con el fin de que se puedan acoger a este fondo de liquidez. Hay tres líneas. Una, todas aquellas obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014. Otra línea para obligaciones reconocidas o por reconocer el 2015. Y una tercera línea que va destinada a operaciones de préstamo. Son incompatibles entre sí y la prioridad la va a marcar la línea 1. Si sobra alguna cantidad de dinero, se destinará a la línea 2 y, si sobra, se destinará a la línea 3. Nosotros vamos a proponer acogernos a la línea 1, que son obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre de 2014. Estas cantidades irían a un interés cero, se devolverían en 40 mensualidades, es decir, en esta propia legislatura, con lo cual está bien, puesto que no se deja, aquello que alguien pudiera criticar, herencia a los equipos de gobierno posteriores, puesto que al comenzar el 1 de enero de 2016 este fondo de liquidez se terminaría de pagar en abril de 2019. Es decir, las elecciones no serían hasta mayo del 2019, por lo tanto, no se deja herencia para el siguiente equipo de gobierno y se pagaría a través de los anticipos ordinarios que recibimos de la Diputación Provincial de Málaga, descontando la cantidad proporcional de la cantidad final que nos otorguen y dividido en 40 mensualidades. Bien, nosotros vamos a pedir acogernos a todas las obligaciones reconocidas dependiendo de pagos hasta el 21 de diciembre de 2014, que son 388.345,87 euros. Esto no quiere decir que nos lo vayan a conceder. Me imagino que, dependiendo de las cantidades que pidan otros ayuntamientos, son ayuntamientos menores de 25.000 habitantes, pues otorgarán siguiendo las reglas que se estimen oportunas. Plazos de solicitud 15 días naturales, desde que se publicó en el BOC, que fue el 21 de octubre, por lo tanto, por eso motivaba la urgencia. Municipios menores de 25.000 habitantes, requiere acuerdo pleno, por eso, naturalmente, se trae al pleno. Si nos otorgaran los 388.345 euros a devolver en 40 mensualidades, nos retraerían 9.708 euros cada mes del patronato de recaudación del anticipo ordinario que tenemos. Y, como digo, nos acogemos la línea 1 porque, bueno, tendremos que preferimos pagar lo que se deba 2014 antes de meternos a 2015 y también por una medida de precaución. Vaya que nos acogemos la línea 2 y todo el dinero se acote en la línea 1, con lo cual no recibiríamos ninguna cantidad. Y poco más, poco más. Se pide en las condiciones establecidas en este fondo el importe que se solicita, ya lo hemos dicho, y una memoria que deberá contener las causas que sitúan la insuficiencia financiera y la medida de corrección. En este supuesto lo que hemos hecho es trasladar las mismas medidas que se adoptaron en el plan de ajuste y plan de equilibrio financiero. Y, al mismo tiempo, podemos acogernos a este plan, puesto que cumplimos con las condiciones que se establecen en el mismo respecto a tener liquidado el presupuesto 2014, que lo tenemos, haber dado ahorro neto positivo en ese ejercicio, que lo tenemos, y tener aprobado el presupuesto 2015, que lo tenemos desde diciembre del año pasado. Por lo tanto, cumplimos todos los requisitos para acogernos al plan. Creemos que es una línea que no va a permitir, bueno, pues, quitarnos todas esas obligaciones reconocidas, esas deudas con proveedores que tenemos el 31 de diciembre del 2014 y que daríamos el 2014 completamente a cero. Y, naturalmente, los recursos que tenemos en este año 2015 destinados a pagar deudas de este año 2015. Así que, en principio, nos parece una buena medida. Es a interés cero, por lo tanto, no tienes coste financiero ninguno y a pagar en mensualidades, en 40 mensualidades. Así que, desde el equipo de gobierno, hemos considerado oportuno acogernos a esta línea de liquidez provincial y eso es lo que sometemos al debate y aprobación de este pleno. Turno de palabra, señora Güera. Alcalde, yo, en primer lugar, quiero justificar por qué la extensión en la inclusión de este punto en el orden del día. Y, precisamente, y como bien ha relatado, se le ha faltado decir que en el pleno de la diputación se celebró el día 19 de octubre, que después es donde se acordó aplicar la aprobación de las bases para acogerse a este plan del fondo de liquidez, que el día 21 de octubre es cuando se publica en el boletín oficial de la provincia, que la comisión informativa fue el jueves día 23, que, como bien ha dicho el alcalde, llegó la información justo el viernes. Bueno, tenemos un diputado aquí, en la corporación municipal, que también podía haber informado, en este caso, al alcalde. Y aunque no se nos hubiera remitido, porque no estaba la documentación, no sabía tampoco a qué líneas se iban a adherir, según viene en el propio boletín oficial, pues también se nos podía haber comentado a los grupos de la oposición, aunque posteriormente se nos fuera remitido la documentación. El abstenernos, desde luego, es por la forma en que se nos ha comunicado, pero desde luego también nosotros queremos que los proveedores, que como hemos visto en los listados de facturas que se nos han presentado, la mayoría son de aquí de COIN, queremos que cobre. Y ahora entrando en el punto en sí, tengo que decir que, bueno, se nos ha presentado una relación de 217 facturas impagadas con un importe, como se ha dicho, de 388.345,87 euros, es decir, más de 64 millones de las antiguas pesetas que se han acogido a la línea 1, anticipo reintegrable, a financiar las obligaciones reconocidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2014, con un plazo máximo, como bien ha comentado, de 40 mensualidades de unos tres años y medio, comenzando a partir de enero del 2016. Y, como bien ha dicho el alcalde, este anticipo es para pagar su deuda, no para dejar una herencia, que ha mencionado la palabra herencia, y yo creo que ya está bien la cantinela de la herencia recibida, ahora es su propia herencia. Servicios que se han dado, que no se han pagado y que entendemos que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque si hacemos la cuantía de estos 388.000 euros divididos en las 40 mensualidades, son 10.000 euros de menos o 10.000 euros que no van a ingresar el patronato de recaudación. Lo que al final, si esos 10.000 euros no entran, o generamos más deudas o tenemos que recortar lo que es la prestación de servicios, con lo que habrá que quizás pedir luego otro anticipo reintegrable. Por eso va a ser el voto de abstención de este partido, que quede claro que queremos que cobre los proveedores, pero que no nos ha parecido la forma en la inclusión del punto del orden del día. Muchas gracias. Gracias, señor González. Gracias, alcalde. Nosotros hemos votado en contra, voy directamente al grano, por lo mismo que ha manifestado la portavoz del Grupo Socialista. La comisión fue el día 22, mi cumpleaños año, precisamente, que era jueves. Se lo hubiera dicho y lo hubiéramos felicitado. Pero, claro, esto se ve que no hay muy buena comunicación o no hay mucha comunicación entre la diputación y este ayuntamiento, porque se debería haber conocido esto antes o haberlo llevado a la comisión, por eso. Nosotros no se nos ha informado de este punto y lo cual nos indigna, porque si no tenemos información del punto, difícilmente podemos votar. Ya, pasado este plazo de la comisión, se nos notifican todos los documentos, incluso ayer se nos mandó algo, por lo menos a nuestro correo electrónico y tal. Y nos vemos con prisa y a la carrera a ver esto. Es decir, si hay que hacer otro pleno, la semana que viene se hace, si hay que trabajar más, se trabaja. Lo que no se puede es venir aquí, entiende por lo menos este grupo andalucista, sin haber informado esto en la comisión informativa. Paso a lo que es el fondo. La forma, como digo, no la aceptamos de esta manera y vamos al fondo. El fondo, efectivamente, se dedica a pagar una serie de deudas que son imprescindibles e importantes para todos los ciudadanos de COIN. Pero, claro, el listado nos llega de 300 y pico facturas y no podemos fiscalizar, como sería nuestra obligación, cada una de las facturas, las partidas que corresponden y demás. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener y pensar que, como lo habéis incluido en el pleno, pues la vaya a votar a favor, evidentemente. Y nada más. Gracias. SEÑOR PIRS. SEÑOR PIRS. Muchas gracias, señor alcalde. En este caso, nosotros también estamos en contra de haberlo incluido. Habría habido otras maneras de hacerlo, porque, como se ha dicho con anterioridad, tenemos un diputado y se podría haber hecho otra comisión informativa para aclarar este tema. También se acordó que se iba a hacer una reunión de portavoces antes del pleno. Eso se dijo a todos los partidos. Hemos estado aquí por la mañana esperando en balde. Con lo cual, esta manera de informar las cosas y, sobre todo, un tema tan importante, sin poderlo debatir, pues no nos parece correcto. Y, como el contenido no se pudo discutir, nosotros estamos en contra de la inclusión y nos vamos a abstener también en el voto a favor de este punto. Gracias. SEÑORA GUZMANN. SEÑORA GUZMANN. Bueno, yo quiero empezar diciendo que es bueno reconocer, dada la situación financiera que atraviesa este ayuntamiento. Y, además, dejarlo por escrito. Preferimos, puesto que esto va a salir adelante, porque lo trae el equipo de gobierno, pero, además, nosotros también vamos a apoyarlo. Preferimos, efectivamente, que sea pagado dentro de esta legislatura y que no se deje para otra legislatura posterior. Pero, claro, también nos gustaría que esa situación financiera que atraviesa el ayuntamiento y que ya se había heredado anterior de la anterior, como ya ha dicho la portavoz del Partido Socialista, no lo herede la próxima legislatura. Es decir, que ya ha pasado una legislatura entera, hemos empezado ya el recorrido de la segunda y esperemos que la próxima legislatura no estemos diciendo también la situación financiera que hemos heredado de la anterior. Dicho esto, en cuanto a la diputación, a la que vemos más responsable aún de la forma en la que viene este punto. Es decir, sí puede ser que se hubiese podido hacer de otra manera por parte del equipo de gobierno de aquí del ayuntamiento, pero pensamos que tiene más responsabilidad aún la diputación. Se saca esto el 21 de octubre con plazo de 15 días y esa es la forma en la que tiene diputación de repartir estos fondos que son tan necesarios. Entonces, pensamos que desde diputación tiene aún más responsabilidad y que se tendría que hacer de otra manera. No sé si todos los pueblos se enterarán si se podrán acoger a esto, porque la verdad es que es una precipitación para repartir unos fondos, que parece que diputación no tiene los deberes hechos. Es asombroso, por otra parte, pues la liquidez que tiene la diputación, que le van sobrando, parece que en todos los años le van sobrando fondos. Pero claro, es lo que decía anteriormente en otro punto mi compañero Francisco, es que cuando llegó el PP a diputación los planes antes de concertación, de asistencia y cooperación bajaron notablemente. Ahí está todo el dinero que va sobrando. Es decir, parece que es que diputación no es que esté administrando muy bien, sino que no está haciendo muy bien las cuentas. Y no está haciendo muy bien las cuentas porque donde realmente se tendría que repartir ese dinero año tras año, esto no es la primera vez que viene. Ya también el año anterior vino otro fondo que le había sobrado a diputación, donde se tendría que repartir efectivamente en estos planes de asistencia y cooperación, donde, como bien ha dicho anteriormente el señor alcalde, se beneficia a los pueblos más pequeños. De esta manera, pues es un poco arbitrario. Es decir, ahora tenemos un fondo que nos ha sobrado porque no lo hemos repartido como lo teníamos que repartir y ahora de golpe en quince días pues lo repartimos como nos parece, con las líneas que nosotros decidimos de actuación entre los pueblos que les dé tiempo a acogerse a esto. Y hay que decir que los pueblos somos los que mantenemos, los municipios somos los que mantenemos la diputación y somos las bases de las diputaciones. Entonces, algo tendremos que decir de en qué no queremos gastar el dinero. Por eso son buenos los planes de asistencia y cooperación, porque elegimos los proyectos que son prioritarios para COIN. Porque a lo mejor si sobra ese fondo, pues a lo mejor a COIN le hace falta de forma muy prioritaria una parada de autobuses que no tenemos. Pero claro, es que nunca es difícil que elijamos en qué la diputación se gasta el dinero. Si la diputación ha decidido que ir a su mercado, pues a su mercado. Si la diputación ha decidido que se hace una entrada de carretera, se hace…, pero los pueblos en realidad no decidimos. Entonces, no es que bien administra que le está sobrando dinero, no. Es que no lo está repartiendo de la forma participativa en la que lo tendría que repartir. Dicho esto, hemos dicho que lo vamos a apoyar, porque sí vemos importante que se paguen esas facturas, que en definitiva, teniendo en cuenta la cantidad, muchas de esas facturas pertenecen a proveedores de COIN. Entonces, claro que es importante. Y vemos lógico que sea la línea 1, pero no solo por no arriesgarse a que no quede luego la línea 2 y 3, sino porque vemos más lógico pagar la factura de 2014 hasta el 31 de diciembre que las posteriores. Es decir, las que están anteriores, pues vemos más lógico de pagarlo. Entonces, los vamos a apoyar. Nuestra crítica de nuevo a la diputación, por la forma en la que reparte los dineros sin contar con los pueblos, pero vamos a apoyarlo porque queremos que los proveedores de COIN, que tengan su factura reconocida hasta el 31 de diciembre de 2014, de COIN y de fuera de COIN. Pero sabemos que nos consta de que muchos son de COIN, de que cobren su dinero. Gracias. Bien, gracias. Vamos a ver, excusas se pueden poner las que se quieran. Lo importante es apoyar o no las cuestiones que se plantean. Vamos a ver, se publica efectivamente en el boletín el día 21 de octubre, miércoles. La comisión informativa es el jueves 22, a las ocho y media de la mañana. Yo les puedo asegurar que esta documentación no llega aquí hasta, o sea, no sé si fue el jueves de última hora o la mañana. En cualquier caso, la documentación que llega hay que estudiarla. Primero, vemos la posibilidad de acogernos. Ahí hay una memoria a la que nadie ha hecho mención, pero que esa memoria ha tenido que redactar este señor que está aquí a mi izquierda, el señor interventorio, en un día. Es que aquí parece que los plazos, aquí los plazos…, vamos a ver, que es que el listado de facturas se ha hecho por las tardes en este ayuntamiento. Vamos a decirnos, damos cuenta de las cosas de las que estamos hablando, estamos hablando. Jueves comisión informativa, el viernes nos enteramos, estudiamos el expediente, el lunes se convoca la comisión informativa y ya va incluido como asunto no dictaminado, para que ustedes sepan que van a recibir la documentación tan pronto sea posible. Nos ponemos a trabajar en la recopilación de facturas, elegimos la línea 1, año 2014, vamos a ver cuántas facturas tenemos pendientes de pago, obligaciones reconocidas en tesorería, vamos a hacer el listado que está aquí, vamos a hacer la memoria y vamos a preparar la documentación para que la oposición la pueda tener antes del pleno. Porque ¿saben ustedes aquí lo normal que lo que hubiera sido o lo que se hubiera hecho hace cinco años? Tráerlo por urgencia puro. Y ya está. Yo ahora en el trámite de asunto de urgencia digo «Señor, asunto de urgencia» y es este mismo y lo meto por urgencia puro, votamos a favor de la urgencia, el equipo de gobierno y se debate y se aprueba. Pero no, el mismo viernes que teníamos la documentación quisimos darle a conocer al resto de la corporación como asunto no distaminado, porque ya había pasado la comisión informativa del 22 de octubre para que ustedes supieran y tuvieran la documentación, que creo que la tuvieron el martes, si no me informan más. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de una línea que viene con los plazos contados, que nos trabajamos y trabajamos mucho, señor González. Otros deberían de trabajar nada más que la mitad de lo que trabajamos nosotros, pero nosotros trabajamos mucho y le puedo asegurar, para tener esto el martes o el miércoles para que pudiera venir al pleno. Y mire usted, el artículo 82.3 del ROC es un artículo que está en la ley, eso no es ningún atajo, es una modalidad de presentación de asuntos al pleno que son totalmente legales. Y está o el asunto distaminado o el asunto que no está distaminado, pero que se aprueba su inclusión ahora en el día porque va a venir al pleno. Y el asunto urgente puro, que no quisimos utilizar. Por lo tanto, la documentación estuvo cuando pudo estar y el caso es que ha venido al pleno, ya me hubiera gustado a mí hace cinco años saber lo que se debía en esta casa en el año 2004, con el importe, el proveedor y la factura. Ya me hubiera gustado saber en el año 2010 y que alguien me hubiera dado del equipo de gobierno un listado de facturas tan ordenada como están estas. Y donde, por cierto, no hay ninguna de comidas, ni de comilona, ni de nada de eso. Así que vamos a poner las cosas en su sitio. Estamos hablando de un plan de liquidez provincial que se pone a disposición de los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes con el fin de mejorar su tesorería para poder hacer frente a las obligaciones reconocidas. Decía la señora Guzmán que echaba de menos en los planes, en la concertación, que se destinaran a estos fondos en lugar de hacerlo de esta manera. Bien, le voy a dar un dato para que usted lo sepa. Casi el 100% de los alcaldes, casi el 100% de los alcaldes, en los planes provinciales de obra y servicio, están pidiendo que se destine a fondos incondicionados la mayor cantidad posible. ¿Me entiendes? Antiguamente, la concertación consistía en un tanto por ciento, creo que el 52%, para obras y servicios municipales, y el otro tanto por ciento se distribuía proporcionalmente para fiestas y turismo, educación y juventud y cultura. Y te daban un catálogo en el que tú tenías que elegir, tenías un crédito y tú tenías que elegir ese catálogo. Bien, poco a poco, y siguiendo las peticiones de distintos alcaldes, la diputación está concediendo los fondos incondicionados. Es decir, ¿a ti qué te corresponde? Lo que es la obra y servicio no lo puedes convertir en incondicionado, tienes que hacer mínimo una obra, pero el otro 45%, que son 100.000 euros, ahí los tienes. Y tú lo haces y lo organizas como quieras, porque lo están pidiendo los ayuntamientos. Por eso, estas cantidades vienen bien a la hora de inyectar liquidez a las tesorerías municipales con el fin de poder hacer frente a las obligaciones reconocidas que están pidiendo pago y, a su vez, para también llevar a cabo el día a día. Y cuando yo hablaba de herencia, lo decía precisamente por eso, porque este plan no lo va a pagar el próximo equipo de gobierno, este plan lo va a pagar este equipo de gobierno, porque son 40 mensualidades y finalizaría en abril de 2019, un mes antes de la convocatoria o de la celebración de las próximas elecciones municipales. Por lo tanto, nosotros asumimos que debemos 388.000 euros, que nos queremos coger este plan, que nos va a costar 9.708,65 euros al mes durante 40 meses, que está exento de intereses, con lo cual no tiene costes financieros ni gastos financieros y que nos parece importante que los proveedores estos cobren su dinero ahora y nosotros pagarlo en plazos de 40 mensualidades. Y esa es la cuestión. Y sobre lo demás, bueno, pues mire usted, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los asuntos pasen por comisión informativa, pero que duda cabe que en estos asuntos de urgencia, donde tenemos 15 días naturales para llevarlo a cabo, no podemos no meterlo hoy por vía de asuntos no disaminados y ahora convocar un pleno extraordinario el martes que viene para este único punto de orden del día. Mientras yo sea alcalde, eso no va a pasar. Es decir, que si ustedes lo que quieren es que esto no hubiera venido hoy y ahora convoquemos el martes un pleno extraordinario para traer este único asunto, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Mientras yo sea alcalde. Así que abandonen esa ilusión porque no la van a tener. Todos los asuntos que puedan venir a pleno vendrán disaminados o no disaminados o por vía de urgencia. Pero yo no voy a celebrar un pleno extraordinario un día de la semana para un solo punto, pudiendo tener cabida en un pleno normal. Así que esa es la cuestión. Y aquí, bueno, pues yo le agradezco a Izquierda Unida que haya comprendido perfectamente cuál es este plan y el compromiso que adquirimos llevando a pago este pago. Y lo demás son excusas, bueno, de sí, pero no. Sí, pero no. No estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo porque son proveedores de COIN. Por lo tanto, me abstengo, pero sí quiero que se les pague. No. Si me abstengo, me abstengo. Y si voto a favor, ¿qué quiero que se les pague a los proveedores? Lo demás es cuento chino. Señora Agüera. Gracias, alcalde. Vamos a ver. La justificación que ha dado este grupo no es una excusa, como acaba de decir. En ningún momento esta portavoz ha puesto en duda de que la documentación que llegó de la Diputación Provincial al Ayuntamiento de COIN fuera sido después de la comisión informativa o incluso al día siguiente. Eso no es a lo que yo me refería. Yo me refería concretamente que usted seguramente tenía conocimiento de causa que la Diputación Provincial, porque tenemos un diputado aquí, aprobó el día 21 la inclusión de este plan, de llevar a cabo este plan del Fondo de Liquidez y que tendríais conocimiento. Tan solo lo que digo que en área de ese consenso que usted hablaba, tanto en la comisión como el propio día de la toma de posesión, en consenso con todos los grupos o las formaciones políticas de esta corporación municipal, simplemente era comentarlo. Oye, que va a venir este plan, que tenemos un periodo muy breve o muy corto de 15 días para llevarlo a cabo y que aquí hay un trabajo de fondo que la documentación os llegará cuando os llegue, pero para que lo sepáis. Simple y llanamente eso, Fernando. No estamos ni achacando, ni machacando, ni maljustificando el porqué nos hemos abstenido en este punto. Y sabemos y nos consta que esto es un trabajo, un trabajo complicado de muchas horas, la relación de facturas. Y de aquí, desde luego, nosotros felicitamos la labor que realiza el área económica y el área de intervención. No tenemos ningún tipo de duda, al menos. Pero, desde luego, que no se vaya a vislumbrar o a dejar de entrever a la ciudadanía que al menos este grupo o el resto de la oposición que hemos manifestado la abstención es por el fondo de esto. No, es por el fondo de la convocatoria, que al final, Fernando, esta convocatoria difiere muy poco de que se hubiera hecho como un punto de urgencia en el orden del día, porque al final el sentido es el mismo. Mire usted, estoy cansada, y lo tengo que decir de esta manera, de que vengamos con el tema de las comidas, las comilonas. Es que usted nada más que se acuerda de las comidas o las comilonas de la corporación pasada, bueno, de la corporación, no, mejor dicho, del equipo de gobierno anterior. Yo creo que ya está bien. Agusta un poquito de conciencia y acuérdese usted también, cuando siendo primer teniente de alcaldes, en la anterior de la anterior legislatura, pues también se tomaba las comidas, las comilonas, y nadie le ha dicho completamente nada. Vamos a dejar esta rutina y esta cantinela, que no sirve de nada ni para nada, y vamos a arreglar y enmendar las cuentas, que es de lo que trata el tema. Y que sepa que nos posicionamos en abstención este grupo, pero sobre todo lo que queremos es que cobren la factura, aunque usted diga que esto no es justificable. Para nosotros sí. Lo que no es justificable es la forma de la convocatoria. Nada más. Muchas gracias. Bien, gracias, señor González. Simplemente decir que la visión del Partido Andalucista en la que he expuesto no son cuentos chinos, sino que son cuestiones de orden, cuestiones de forma, que hemos dicho, no de fondo. O sea, nosotros el fondo lo vemos estupendo, el trabajo del señor interventor incomiable, pero tenemos que dar esa nota. Es decir, la ciudadanía tiene que conocer cómo se lleva este punto al pleno y que valore, y que valore. Y, por supuesto que es legal. O sea, el artículo 82 del ROF, por supuesto que existe y eso no se ha criticado. Se ha criticado lo que ya he dicho, no lo voy a repetir. Y, por otra parte, las facturas, por supuesto que hay que pagarlas. Por supuesto que hay que pagarlas. Y la justificación de que no se hace un pleno con un solo punto, no, vamos a ver, seguro que hay más puntos. O sea, no se duda que se esté trabajando. O sea, un punto solo para un pleno no. Es decir, si a mí se me justifica, se me llama por teléfono, se me informa de este punto, de que no hay más puntos para el pleno que viene y tal, todavía, ¿de acuerdo? Es decir, un punto para un pleno no, evidentemente. Pero es que si se está trabajando va a haber más puntos. Por eso decía, se hace la semana que viene. Si hay más puntos, se tocan. Estamos ya para aprobar el presupuesto el mes que viene, según tengo entendido. Por tanto, lo dicho, nos vamos a abstener porque entendemos que las formas no son las correctas y porque se podía haber hecho de otra manera. El PP tiene representación y gobierno en lo que es la diputación. Esto, por vía interna, el equipo de gobierno, que es del mismo signo político, podría haber tenido información antes. Y, por supuesto, si vosotros que gobernáis y tenéis esa representante, podéis, tenéis poder de decisión para decir, señores, quince días no, denos un mes, denos un mes, como ha dicho mi compañera Micaela, denos más tiempo para poder justificar lo que nos interesa y debatir lo que meter para reducir la deuda o que sea más eficiente, económicamente hablando. Denos más tiempo. Pues eso es lo que hemos criticado. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor PIRS. SEÑOR PIRS. SEÑOR PIRS. SEÑOR PIRS. Y luego, señora Guzmán. Digo por seguir el orden de antes. Sí, sí. Señor PIRS. SEÑOR PIRS. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo me adhiero a lo que me dijeron aquí mis compañeros del PA y también, digamos, aquí los compañeros de la oposición. Y yo creo que usted ha mezclado una cosa con otra. Es decir, que nosotros no abstengamos. No es que no estemos de acuerdo que no se paguen proveedores. Claro que estamos de acuerdo que se paguen proveedores. Ahora, lo que no podemos hacer y lo que yo creo, porque no por nuestro partido y de los demás no vemos correcto, es que se nos informe de esta manera. Es decir, claro que sí. Nos pregunta, ¿queremos que se paguen proveedores? Hombre, claro que sí. Que de cualquier manera y que no se haya podido discutir, preguntar y debatir como es lo normal, pues no. Pues, oiga, aquí han pasado muchas cosas raras y la respuesta de usted es de comilonas y de ataques personales al Partido Socialista. Esto no tiene nada que ver. Esto aquí no tiene nada que ver. Es decir, una cosa es que nosotros le pidamos, por lo menos, que hablemos comunicación, que es una cosa que caracteriza a este equipo de Gobierno, que no tiene, y otra cosa es que ustedes se defiendan con ataques personales. A mí eso me parece muy triste. Así que nosotros, y bueno, yo por lo menos también me abstendré en este voto. Y no es por no querer pagarlo a los proveedores. Gracias. Señora Guzmán. Sí. Decir que esta línea en la que se va a acoger el ayuntamiento no tiene nada que ver con los fondos incondicionados. Una cosa son fondos incondicionados, que efectivamente el ayuntamiento sí podría elegir sus propios proyectos, y otra cosa es esto, que está totalmente condicionado. Que aumenta los fondos incondicionados o va a aumentar para que podamos decidir los proyectos. Estupendo. Pero es una de las cosas también, uno de los aspectos que justifica, porque es un dinero que viene de otras Administraciones, entonces, dice Diputación, pues lo repartimos como fondo incondicionado y lo gastáis en lo que consideráis. Que justifica más aún lo que antes defendía mi compañero Francisco, de que hasta qué punto sirven las diputaciones, cuando la mayoría de las veces es intermediaria de otros fondos de otras Administraciones para repartir entre los pueblos. Dicho esto, ya he dicho antes que la apoyamos. Y sí, quiero decir que es bueno que de vez en cuando todos nos encontremos en la situación en la que está el otro, en el punto de vista en lo que está el otro. A veces Izquierda Unida vota en contra de cosas y efectivamente desde el equipo de gobierno se dice, ah, pero es que no queréis que, por ejemplo, cobre los proveedores o es que no queréis que se cree empleo. Pero también desde los demás grupos políticos, no lo entienden. O sea, no solo desde el Partido Popular, sino desde los demás grupos políticos. Hombre, es que hay que crear empleo, 40 puestos de trabajo. Bueno, pues Izquierda Unida siempre vota, no mirando el momento, sino mirando lo que hay detrás y a largo plazo. Es que a lo mejor no queremos crear 40 puestos de empleo a cualquier precio, porque nos parece que la consecuencia puede ser peor. Entonces, es bueno que todos los grupos de vez en cuando se encuentren en la situación en la que muchas veces se encuentra Izquierda Unida, en la que se nos acusa de que no queremos dar medallas, de que no queremos pagar a proveedores, de que no queremos crear empleo. Es bueno para los demás grupos políticos de la oposición. Dicho esto, sí que la tónica de Izquierda Unida, y ha sido así y hasta ahora ha sido así, no sabemos si en algún momento pensaremos en cambiar. Nunca hemos dejado de votar algo que nos parece importante por la forma en la que se haya presentado o por la urgencia. Siempre lo hemos criticado, se podía haber hecho mejor, pero no por ese simple hecho vamos a dejar de percibir un dinero para los proveedores. Si hemos votado en contra es porque el fondo hemos visto que es aún más perjudicial. Nada más. Bien, gracias. Efectivamente, al final todo el debate se ha reducido a que lo hemos notificado después, que lo podíamos haber notificado antes, que podíamos haber hecho un pleno por un solo punto. Pues mire usted, ese no es el debate. El debate es que hay un fondo de liquidez provincial que se destina a dar liquidez a los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes, que hay tres líneas, que nosotros no acogemos la primera, que pedimos 388.000 euros para pagar el año 2014, que no sabemos si nos lo darán íntegramente, porque dependerá de lo que pidan otros ayuntamientos, naturalmente, que sí sabemos, porque lo hemos consultado, que si sobrara y no se agotara los siete millones habría una segunda línea para aquellos que estuvieran interesados y que, en definitiva, vamos a pagar muchas facturas de proveedores de COIN y de fuera de COIN, mucha urbanización Sierra Gorda, entidades urbanísticas, polígonos, etcétera, etcétera, muchas comunidades de propietarios, la UTE, que es el servicio de iluminación que se hizo también en el 2011, etcétera, etcétera. Muchas facturas que están atrasadas y que en el día a día, pues imposible, con los recursos que tenemos, hacer frente a todas ellas y que vamos a conseguir pagarlas y, además, devolver el dinero en esta legislatura. Por lo tanto, aquí ni hay cosas raras, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. No hay nada raro, esto es totalmente transparente y claro. Y aquí se puede uno abstener en la forma en que el punto ha venido al pleno. Pero sí queremos que se le pongan a los proveedores que hay que votar a favor de aprobar este plan. Y lo demás son cuentos chinos, y lo reitero. Yo me puedo abstener o votar en contra en el modo, en la forma en que ha venido este punto a este pleno. Pero en el fondo, ¿qué es pedir para COIN acogerse al fondo de liquidez municipal y provincial y destinar dinero al pago de proveedores? Yo voto a favor, si realmente quiero que se le pague. Si no, meto la cabeza debajo de las alas, me abstengo y hago ahí un sí, pero no. Así que el que vote a favor, pues estará a favor de que se le paguen a los proveedores. Y el que vote en contra o se abstenga, pues le dará igual que se le pague o lo que no. Porque ustedes ya han tenido la oportunidad de justificar por qué se abstienen o por qué votan en contra a la inclusión del punto normal del día. Es una cosa. Mire usted, yo le he dado la oportunidad para que ustedes se expliquen y digan por qué votan en contra o se abstienen en lo que es la inclusión del punto normal del día. Vale, ya me he explicado. De acuerdo, estoy en contra de que se haya hecho de esta manera. Pero el punto que estamos debatiendo y vamos a votar es si nos acogemos o no al plan provincial de liquidez para que COIN reciba un dinero para pagar los proveedores del año 2014. Y eso es lo que vamos a votar. Porque el otro ya se ha votado y ya se ha incluido el punto. Con su oposición, con su abstención, gracias al voto del Partido Popular y de Izquierda Unida, el punto se ha incluido en el día. Por lo tanto, ya está incluido. Lo que hemos debatido luego es el fondo y lo que vamos a votar es si queremos o no acogernos a ese plan. Y ese será lo que vamos a votar. Así que voto a favor de acogernos al plan de liquidez. Voto en contra. Abstenciones. A favor Grupo Popular, Grupo de Izquierda Unida y abstenciones Grupo Socialista, Grupo Andalucista y Unión Progreso y Democracia. Muchas gracias. Bueno, han finalizado los puntos del día. Pasamos a las mociones de los grupos políticos. La primera moción en la número registro de entrada 7.301, presentada por el Grupo Municipal Andalucista, referida a la recuperación de la banda municipal de música. Su portavoz tiene la palabra. Sí, gracias, alcalde. Paso a exponer. Recuperación de la banda municipal de música y su puesta en funcionamiento reanudando los conciertos dominicales y festivos en la Alameda. Los mayores y no tan mayores recuerdan la existencia de una banda municipal de música que delitaba los domingos festivos a los vecinos y vecinos de Coim con conciertos en la Alameda y en el Parque San Agustín. Los no tan mayores recuerdan cómo la anterior agrupación musical pasaba de dicha denominación a llamarse banda municipal, banda entre cuyos componentes se encontraba el que expone. Inexplicablemente la banda desapareció y, como decimos a continuación, se dan todos los requisitos para que esta banda continúe, siendo en beneficio de todos y todas la puesta en funcionamiento que solicitamos los andalucistas en esta moción. La música es un arte que añade una formación integral al que la práctica y el signo cultural innegable de todo pueblo que se preste de tener y mantener una banda municipal que sirva para el fomento y el amor a la música y el deleite de acompañamiento en los eventos culturales, deportivos y de todo tipo que se presten en un pueblo o ciudad. Llamamos la atención de todos y todas los miembros de esta corporación en el sentido de que la música, y más aún la formación musical, a todas las edades genera una actividad cerebral que ayuda a su fortalecimiento y en edades muy tempranas incluso a su desarrollo. Los estudios demuestran que la música y su aprendizaje favorece el desarrollo de la inteligencia en niños y niñas, así como en los adultos. Cuestión ahora tan importante con la proliferación de enfermedades que afectan al cerebro. Coim desde de antaño ha dispuesto de una banda municipal en su modalidad como banda o agrupación musical. También es conocido por los andalucistas la puesta de esta información por la música, así como la banda. Inexplicablemente esta banda se extinguió cuando ya sus premisas fundamentales para su existencia estaban garantizadas, como era la adquisición en propiedad del ayuntamiento de los instrumentos necesarios para su puesta en funcionamiento y la contratación de un director profesor de música, además de la existencia de músicos formados por dicho director, que actuaban en múltiples eventos culturales. Todo ello no pergueñó su incontinuidad, sino que, extrañamente y desconociendo las razones, hicieron desaparecer la misma. Los andalucistas instamos a la Concejalía de Cultura y, en definitiva, en el ayuntamiento de Coim, como quiera que las premisas de entonces siguen existiendo. Es decir, el instrumental que debe estar inventariado y depositado bajo control municipal, segundo el director de música, con amplio historial y experiencia en la dirección y organización de la banda, alumnos deseosos y alumnas deseosas de aprender y formar parte de una banda municipal, entendemos que lo único que hace falta es voluntad política, cultural de su puesta en nuevo en funcionamiento. Atribuí una serie de medios procurando que ésta adquiera la formación y preparación necesaria para retomar los conciertos en los lugares emblemáticos, los días festivos, con los que de paso reanimaríamos la vida en los domingos y festividad, hoy, lamentablemente, prácticamente muertos de concurrencia vecinal, salvo los eventos que organiza el ayuntamiento de asociaciones y hermandades. Sabemos que de la noche a la mañana no es sencillo articular la formación musical que se propone y es apresurado apuntar a la fecha de su patrona, Santa Cecilia, para su aparición. Por ello, este grupo municipal andalucista interesa que la banda municipal de música de Coim tenga su reaparición el 28 de febrero, día de Andalucía, para que interprete el himno de Andalucía en la Plaza de la Meda, como venía siendo históricamente y, como decimos, para deleite de los vecinos y vecinas de la localidad. Por todo ello, el grupo municipal andalucista de Coim propone la aprobación del Pleno a lo siguiente. Recuperación de la banda de música de Coim. Otorgamiento de una partida presupuestaria para su puesta de nuevo en funcionamiento. Establecer la fecha de su reaparición el 28 de febrero de 2016 para que interprete el himno de Andalucía y demás composiciones que tenga por conveniente. Y, a continuación, en el siguiente turno expresaré otras manifestaciones. Gracias. Muy bien. Turno de palabra. Señor Enríquez. Gracias, señor alcalde. Bien, por nuestra parte, en principio, nos parece oportuno, nos parece buena idea. Sí que pensamos que quizá habría que hacer una valoración económica de qué costaría antes de echarnos adelante, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya se manifestó en la comisión informativa de que los instrumentos, aun siendo propiedad del ayuntamiento, están en un estado en el que no sabemos muy bien si van a servir o no van a servir o habrá que hacer un desembolso económico para comprar nuevos instrumentos. Y nos parecería interesante que, ya que la escuela de música está funcionando y está funcionando bien, por el movimiento que nosotros podemos ver, pues que pueda ser, a través de esta escuela de música, a través de la que se le dé el tirón, es decir, una posible salida a alumnos que están en esa escuela de música, pues pueda ser una posible salida, estoy hablando municipal, ¿no?, interesada por parte del ayuntamiento, el ofrecerles la oportunidad de que participen en esa banda municipal de música. Con respecto a la plaza del director o directora de la banda de música, a la que se hace alusión también en la moción, pues habrá que ver también cómo se hace, ¿no? Creo que no habrá que dar por entendido que hay que contratar o que la persona está ya definida como parece verse en el desarrollo de la moción, sino que si hay que contratar a un director o una directora, pues habrá que establecer algún tipo de procedimiento, no sé si a través de la bolsa de trabajo o cómo va a ser. Esto, evidentemente, vendrá un poco a posteriori, si esta moción realmente se aprueba, pero sí que nos parece fundamental el que se haga una valoración económica antes de, claro, de otorgar una partida presupuestaria para ponerla en marcha. Y luego la fecha del 28 de febrero creo que es un poco pronto, me da la sensación, a menos que pudiéramos recuperar a todas las personas que formaban parte en su momento de esa banda de música, lo cual me parece complicado, de aquí al 28 de febrero ponerlo en marcha a partida presupuestaria, tener los instrumentos y hacer su reaparición quizá es un poco ambicioso. Entonces, hombre, de cara a ese seguimiento que queremos hacer de las mociones y al cumplimiento de las mociones, creo que el Partido Andalucista debiera suavizar un poco al menos este punto de cara a que pueda cumplirse, ¿no? Porque si no, creo que va a ser complicado. Gracias. Sí, señor Rojas. Buenos días a los compañeros y compañeras de la corporación y buenas tardes, noches a los vecinos y vecinas que nos ven a través de las cámaras de Canar Coin. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Entendemos que es una buena iniciativa la recuperación de la banda municipal. Yo creo que es algo de intergeneral. A todos pienso que nos gustaría ver la banda municipal en conciertos dominicales, de Navidad o en noches de verano. Sabemos porque así se nos informó de que el material se encuentra obsoleto, pero es verdad que si nunca comenzamos esta andadura tampoco nunca se tendrá esta banda municipal. Por eso es ahora que se acercan los presupuestos municipales cuando se debe incluir el punto que precisamente establece esta moción y es que se otorgue una partida presupuestaria para la puesta en marcha de la banda municipal. La voluntad política entendemos que se manifiesta a través de los presupuestos y, por tanto, ahora es el momento. Igualmente, vemos difícil establecer el 28 de febrero como fecha de reaparición, dado la situación en la que nos comentó que se encontraba el instrumental. Pero, bueno, que entendemos que lo importante es comenzar y que, por tanto, lo que es la idea, lo que es la iniciativa, pues es bastante positiva. Gracias. Señora Urbaneja. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver. Yo comenzaría diciendo que hubo un tiempo en que había una banda cuando yo era chica. Hace unos cincuenta años desapareció una banda municipal y luego hubo en un tiempo en que, además, el proponente de la moción formó parte de ella una asociación musical que se llamaba Asociación Musical Concierto, que fue la que promovió. Eran padres y eran personas que tenían interés en que sus hijos aprendieran música o se familiarizaran con la música. Impulsaron esta banda, que luego, cuando asumió el ayuntamiento, desgraciadamente desapareció, no por mala gestión por parte del ayuntamiento, sino porque realmente lo que hace, lo que impulsa la banda es algún colectivo que haya detrás que tenga fuerza y que nutra de chiquillos la banda. Digo chiquillos porque normalmente son chiquillos las que los forman. Yo, desde el principio de la legislatura anterior, me marqué dos objetivos en torno a la música o dos líneas de trabajo en torno a la música. Una fue nuestra Escuela de Música actual, tal y como se concibe ahora, incluso ampliándola y apoyándola hasta donde sea capaz de llegar. Pero otra también fue, lógicamente, por qué no una banda en Coim y por qué no y de qué manera. Entonces, hablamos con el director de la Escuela de Música, que ya hoy día tiene cinco profesores, música y danza, cinco profesores a pleno rendimiento, con lo cual no podrían asumir la dirección de una banda. Yo consulté en aquel momento y ahora he refrescado al principio de esta legislatura otra vez y harían falta por lo menos dos profesores. Haría falta recuperar el instrumental que tiene Coim para reparar, y aunque no es suficiente, pero podría, con ese podría empezarse, pero harían falta en torno a unos 20.000 euros para arreglar ese material, porque algún material es recuperable, pero otro está para tirarlo. Porque hay instrumentos de una cierta calidad, pero otros que no admiten el arreglo. Y luego, por otro lado, a mí me desaconsejaba el director, incluso el profesor de la legislatura, incluso el profesor de la legislatura. Desde el principio de la legislatura anterior hay una asociación, que no tengo un colectivo, que no tengo autorización para dar su nombre, que estaría interesado en apoyar esa iniciativa, pero no como banda municipal. De manera que nosotros, yo ya anticipo desde aquí que tal y como viene planteada la moción, nosotros no podemos votar a favor. Otra cosa es que negociemos otra cosa y saquemos de aquí o un acuerdo de otro tipo. Pero nosotros no podemos votar porque ni tenemos material. Ese instrumental no está en condiciones, son 20.000 euros y luego, lógicamente, no interesa desde ningún punto de vista, porque sería costosísimo. Arreglar ese instrumental, contratar a dos profesores para que se hicieran cargo de esa banda, recabar y formar… No hay demanda en la escuela de música de bandas, también lo digo. Son 343 alumnos los que hay matriculados este año entre música y danza. En música superan los 180 y no hay demanda. Entre esos alumnos no hay una demanda expresa, ni se cuestionan ni se preguntan el que quieran formar una banda. Con lo cual, eso habría que irse, pues a lo mejor colegio por colegio y desde la propia escuela anunciar la posibilidad de «te gustaría» algo así, el eslogan como «te gustaría formar parte de una banda de música». Pero que eso es complicado, eso no es un trabajo para el 28 de febrero del año que viene, eso casi es un proyecto de legislatura. Se necesita mucho dinero, se necesitan muchas ganas y que no quiero que se me escape. No se justifica, perdón, me he extendido, pero no se justifica que sea municipal porque no va a tener continuidad. A los cuatro años los niños van a echarse novia, van a salir, se van a ir a estudiar fuera, además, la banda se queda desabastecida y si no hay detrás un colectivo que impulse… Nuestro vecino Alaurín tienen unas bandas magníficas, pero son de las hermandades. Si no hay actividades y no hay gente que lo promocione, el ayuntamiento por sí mismo no es capaz de sostenerla. Por lo menos esa es la experiencia que a mí me trasladan de quienes conocen de este asunto mucho más que nosotros. Gracias, señor Urbaneja. Gracias. Señor González. Sí, gracias. No compartimos del Grupo Andalucista la visión que tiene la concejala del tema de la banda y no lo compartimos por conocimiento de causa. Es decir, no solo se trata de que el ayuntamiento ponga el instrumental. El instrumental también lo llevan los chiquillos y chiquillas que usted ha manifestado. De otra parte, hay personas que lo están demandando y en la calle se oye. No solo de gente, o sea, personas y ciudadanos y ciudadanas que quieren participar en la banda, sino personas que también quieren escuchar y quieren oír buena música. La banda no es necesario que sea de muchas personas. Es decir, se puede tener una banda digna, como decimos, con conocimiento de causa, con 25 personas, 20 o 25 personas, que tampoco es una cosa desmesurada. Quizás, y en este punto sí estaríamos dispuestos, este Grupo Andalucista, a rectificar, porque rectificar es de sabio, de que seamos precipitados el día 28 de febrero. Es decir, podríamos poner como objetivo un año. Es decir, que reapareciera en 2016. El César, o sea, el César lo de César, y hay que decir que Juan José Rodrigo Osorio recuperó la banda de música y la mencionó como banda de música municipal. Es decir, pasó de agrupación musical, y ahí están las hemerotecas, a banda de música municipal. Cierto que tiene un trabajo grande, que tiene un compromiso, un sacrificio, y esto es voluntad política. Y lo que se está diciendo aquí, y cuento chino, como va a decir, es voluntad política. Es decir, si el Gobierno se remanga, se pone de acuerdo, se mueve, fácilmente encuentra 25 personas que quieran actuar y que quieran tocar. Y otra cosa que quiero decir, y es que no es solo todo aportar dinero, sino que hay muchos concursos, actuaciones, donde la banda puede participar y de la que se puede conllevar ingresos también. Por tanto, mantenemos la propuesta con la modificación que decimos de que reaparezca en el año 2016, que es el año que viene. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Voto a… Ah, perdón, perdón, señor Rojas, no le he dicho. Que nosotros igualmente creemos, efectivamente, que los dos primeros puntos son completamente asumibles. La recuperación de la banda municipal, yo creo que por lo que se deduce de este pleno es algo unánime. Y, por tanto, aunque fuese un proyecto de legislatura, hablar con hermandades, con colegios, con coros, con colectivos, en general, pues con la ciudadanía, para recuperarle. Incluso sabemos que muchos de aquellos niños que componían la banda estarían dispuestos a darle un empujón si existiera. Igualmente, el otorgamiento de una partida presupuestaria es necesario para ponerlo en marcha. Así que nosotros votaremos, votaremos, por favor. Señora Urbaneja. Bueno, nosotros seguimos trabajando en nuestra línea. Este año vamos a reparar instrumental y vamos a seguir trabajando, pero no estamos a favor de crear una banda municipal de música. Nosotros vamos a tratar de gestionar y apoyar la posibilidad de la creación, desde la escuela de música, de una banda, siempre que el alumnado de la banda o los escolares coineños quieran hacerlo. Y veremos con alguna asociación y colaboraremos. Pero como tal banda municipal de música para que en actos oficiales toquen y demás, no. No porque nosotros no estamos a favor de engrosar más la carga que tiene el ayuntamiento. Y no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Quien quiera disfrutar de la música y practicar música y aprender música, tiene nuestra escuela en Coim y, si quiere formar parte de una banda, nosotros lo vamos a apoyar al 100%, pero pagar dos profesores y montar una infraestructura y tratar de apoyar una banda sin que haya detrás un respaldo, un cierto objetivo y demás, no tiene sentido. Porque, además, los niños hoy día tienen coches, ya no estamos en los años 50, ni siquiera en los 80, en donde la gente no salía de Coim. Hoy día los niños se van al campo, se van a la playa, se van con la familia y mantener que los domingos los niños toquen en la Alameda a nosotros, de momento, se nos hace impensable. Eso no quiere decir que se cuente con la banda, si existe y está, para que acompañe actos muy puntuales, pero eso tiene que nacer desde la gente. Nosotros, desde el ayuntamiento, no podemos obligar a la gente a que… Normalmente, todas las asociaciones surgen, las ideas surgen desde dentro, desde el corazón de la asociación, no desde que el ayuntamiento imponga. El ayuntamiento va a seguir trabajando, la concejalía va a seguir trabajando por poner a punto todo lo que tiene, por fomentar todo lo que tiene, por ofertar cuando tengamos todo a punto, por ofertar la posibilidad, junto, ya digo, con esta asociación que quiere hacerse cargo incluso de parte de los gastos. Y ahí estaremos y, lógicamente, financiado, se financiará con otros fondos que no sean los del ayuntamiento o, si acaso, coparticipando el ayuntamiento. Pero ahora, tal y como están las arcas del ayuntamiento, nosotros creemos que es una locura ponerse y, además, marcarse un objetivo hasta 2016. La banda tendrá que aprender, tendrán que hacer una actuación digna y tendrá que ser cuando esté a punto entonces comenzará la banda. De manera que nos oponemos y nos da pena, porque estamos de acuerdo en que es bueno fomentar la banda, pero los medios para alcanzar el objetivo no son los mismos, no los vemos de la misma manera. Gracias, señor González, para cerrar esta moción. Sí, en primer lugar, pues dar las gracias a mis compañeros que me van a apoyar, compañeros y compañeras. Y reiterar lo dicho, es decir, no hay voluntad por el Gobierno de moverse y plantar la banda de música del municipal que ha existido durante muchos años en Coim. No podemos dejar todo a la iniciativa privada. El Gobierno se tiene que mover en este aspecto. Y no estamos hablando de que los músicos cobren, es decir, que hay que fomentar también las actividades sin ánimo de lucro, la participación ciudadana, los movimientos culturales altruistas. Es decir, que haya que abonar a un profesional, ya lo he dicho. Es decir, que la banda se puede nutrir de esos concursos, incluso de los propios músicos con sus instrumentos. Lo que denota esto es no tener un interés en recuperarla, no tener interés en la banda de música y no tener voluntad política. Nada más. Gracias. Gracias. Bien, voto a favor de la moción. En contra. A favor, Grupo Andalusista, Socialista, Dijerda Unida y UPyD. En contra, Grupo Bópolis. Gracias. Perdón. La siguiente moción tiene registro de entrada 7.302, presentada por el Grupo Municipal Andalusista. Y se refiere a la terminación de las obras y el uso del mirador de la carretera de Mijas. Su portavoz tiene la palabra. Muchas gracias. Fomentar el turismo de Coim es uno de los objetivos que se persigue, además de generar empleo y riqueza para nuestro pueblo. Para ello, proponemos licitar la infraestructura que se encuentra en el mirador de Coim, en la carretera de Mijas, de uso para actividades concernientes a la hostelería. Estas son las consideraciones que para los andalusistas deben valorarse. En tal sentido, traemos a este Pleno del Ayuntamiento para contar con su aprobación por el resto de miembros de la misma bajo las siguientes premisas. Primera, debe tenerse en cuenta que una de las prioridades y valor que el emplazamiento tiene en sí es la enorme potencialidad visual, ya que desde ese punto puede observarse en día de diáfono perfectamente todo el valle del Guadalhorce. Por ello, debe tenerse en consideración la construcción y previsión de la existencia de terrazas o balconadas con visores que amplíe por el visitante la vista de un determinado punto en el mismo. Esas terrazas deberán ser amplias y seguras de manera que pueda al unísono ser ocupada por un conjunto razonable de personas que puedan estar juntas en ese instante. Los visores ampliadores pueden ser de moneda, por lo que su coste de mantenimiento e instalación podría estar perfectamente cubierto si no se llega a algún tipo de acuerdo con el adjudicatario. En segundo lugar, el adjudicatario financiará el coste de las obras y equipamiento del edificio situado en el mirador de Coim para su explotación como negocio de restauración, refrigerio, tiendas de souvenir, recuerdos locales, etcétera, siendo compensado el importe invertido con el canon establecido en el pliego de condiciones durante el tiempo que sea necesario. Una vez pasado ese periodo, el adjudicatario comenzará a pagar al excelentísimo ayuntamiento de Coim hasta la finalización de la adjudicación. En tercer lugar, el concurso es público, como es lógico y normal, y a él podrá concursar cualquier persona física y jurídica que lo desee, siempre y cuando cumpla las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. En cuarto lugar, las obras deberán tener una duración limitada para ver si es posible que la próxima primavera esté terminada. En quinto lugar, el cuidado, limpieza y mantenimiento de las instalaciones del mirador de Coim deben correr a cargo del concesionario de la explotación y deberá expresar mediante memoria detallada cómo asumirá la obra, su coste, plazo de ejecución, mejoras previstas sobre el proyecto original y cuantas aportaciones el futuro concesionario considere de interés. Además, se dé la posibilidad al concesionario de usar las inmediaciones para la colocación de un número determinado de sillas y mesas. Si el ayuntamiento necesitara el uso restringido del espacio para algún evento, deberá comprometerse con el concesionario mediante acuerdo bien con un programa determinado de antemano por año o puntualmente mediante la contraprestación que se negocie, que pueda ser incluida en las condiciones prefijadas en el punto tres anterior. En séptimo lugar y último, todos aquellos puntos y aspectos que los concejales de los distintos grupos considere de interés y que sean compatibles y complementarios a los anteriores. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalos Sostradicoín propone que se apruebe en el pleno lo siguiente. Iniciar el proceso de concurso público para la adjudicación de las obras y utilización del edificio situado en el mirador de la carretera de Mija. Establecer, tal y como se expresa en el desarrollo de la presente moción, en los pregos de condiciones, la valoración de la puesta en funcionamiento, así como la compensación del canon de concepción hasta la amortización de la obra ejecutada a través de un periodo y de conformidad con lo que permita la legislación vigente respecto a la cuota de canon compensación con las obras realizadas y la utilización del inmueble. Y, por último lugar, establecer un concurso de ideas sobre las actividades a desarrollar en el edificio y sus inmediaciones. Bueno, en definitiva, el resumen, es más fácil, y aparte a mí me gusta ir más al grano, es la estructura que se encuentra situada en el mirador, es decir, que lleva ya hecho allí, no sé, pero más de 15 años seguro, no lo sé. Como tengo el campo en Huertas Viejas, cuando paso lo veo, yo no sé, hombre, está allí, es decir, cuando España ganó el mundial, pues se pintó con la bandera de España y todo eso, hombre, pensamos que eso, hombre, hay que darle un uso, es decir, eso allí parado, para nosotros no hace nada, es decir, pensamos que de un uso han venido varias empresas de hostelerías, es decir, me han llamado, mira, ve, propón la idea esta, entonces, hombre, nosotros traemos a este pleno, es decir, que lo que traemos en definitiva es sacarlo a concurso, que la empresa que se la adjudique realice la obra, claro, y la financiación de esa obra a cambio del cano, es decir, es impensable que el adjudicatario haga una obra y además paga un cano, es decir, entonces aquello está abocado a que no va a acoger nadie, es decir, pensamos que la única forma de darle utilidad a aquello es que la empresa adjudicataria realice la obra a cambio de no pagar cano durante una serie de años, nosotros lo hemos planteado de una actividad relacionada con la hostelería porque en definitiva las empresas que han venido a hablar con nosotros es relacionada con la hostelería, el sitio ni que decir tiene, hombre, que los conocemos todos, que es un sitio espectacular, es decir, allí tiene unas vistas maravillosas, entonces me proponemos que se apruebe en pleno sacar a concurso, es decir, licitar las estructuras y que la empresa que lo coja, que lo gestione, realice la obra y lo explote durante un número de años. Gracias. Bien, gracias. Señora López. Bueno, buenos días a todos y a todas. A ver, desde el Partido Socialista, por supuesto, vamos a apoyar totalmente esta moción presentada por el Partido Andalucista porque nos parece muy interesante, pues nada, poner en valor el edificio, ya que, como ha dicho el compañero, se encuentra en un lugar privilegiado en Coim, tiene unas vistas inmejorables y podría utilizarse para el uso y disfrute de todos los coinos, todos los que quieran venir aquí a Coim. Por tanto, solicitamos también al Gobierno que saque una oferta atractiva para que haya bastante demanda y así poder explotar estas instalaciones. Gracias. Muy bien, gracias. Señora Guzmán. Bueno, efectivamente, la situación en la que se encuentra ese mirador y ese edificio es un despropósito, uno de los despropósitos que a veces ocurren en las Administraciones Públicas. Yo quiero empezar leyendo una noticia que está en la hemeroteca del Ayuntamiento de Coim, de cuando gobernaba el Partido Socialista y el Partido Andalucista, que dice que 14 de enero de 2011 los vecinos del municipio pueden disfrutar del mirador de la carretera de Mija, que ha sido reformado por completo e inaugurado por la mañana. Un recinto que sigue ofreciendo unas impresionantes vistas del Valle de Guadalhorce y que ahora se ha denominado mirador de España La Roja en homenaje a la victoria de la Selección. Sigue diciendo que el espacio está pensado para el disfrute de todo el público y por su diseño permitirá que aquí se celebren actividades culturales en un marco incomparable. Bueno, pues se inauguró y ahí efectivamente quedó todo. No se terminó el edificio. La vista incomparable, desde luego, eso es innegable, pero las actividades culturales brillaron y brillan por su esencia, a no ser que se considere la actividad cultural el botellón de los fines de semana, que en ese sentido sí que ha estado bastante activo nuestro mirador. Es verdad que, tal como está, digo, es un despropósito. Está, además, mucho más feo que si no se hubiese hecho allí nada, es decir, hubiese sido mejor que no se hubiese empezado a construir ese edificio. Hubiese sido también mucho mejor que no se hubiese inaugurado con ese nombre y con esa fachada, con el motivo que tiene, porque rompe totalmente con el entorno. Pero, claro, está peor que si no se hubiese hecho nada. Una vez comenzada esta obra, desde luego consideramos que hay que acabarla, porque tampoco entendemos que echarla abajo alguna vez habrá que acabarla. Pero no estamos con dedicar este sitio público para cederlo a una empresa privada, a un restaurante, a un negocio, sino para explotarlo públicamente en el momento en que se pudiese. Y nuestras opciones para allí, pues, serían un punto de información turística, por ejemplo, es un lugar totalmente adecuado para, por esa entrada del pueblo, poner otro punto de información turística, después de todos los que tenemos, pues uno más. O un centro de interpretación de la huerta y el paisaje del Guadalhorce, pero todo eso gestionado públicamente. En cualquier caso, lo que sí decimos, bueno, y por esto no vamos a apoyar esta moción, sí que entendemos que eso alguna vez habrá que terminarlo, pero nos decantamos más por la gestión pública y por utilizarlo en ese tipo de cuestiones. Pero, en cualquier caso, mientras que sea posible esa gestión pública, sí que consideramos que es posible por parte del ayuntamiento, contando con los servicios municipales, mejorar al menos la estética del exterior del edificio, con algo tan fácil, no sé de qué forma se puede mejorar, eso los técnicos lo sabrán, de qué forma un edificio que está sin términos se puede mejorar, pero al menos pintar la fachada y quitar los motivos de la selección de fútbol que rompe por completo con el entorno, desde luego, natural que hay allí. Eso ya es una propuesta que no tiene nada que ver con la moción, que no la vamos a apoyar, pero aprovechamos para pedir al equipo de Gobierno que, en la medida de lo posible, siempre que estemos de acuerdo, por supuesto, habría que debatirlo y estar de acuerdo, al menos mejoremos la vista de la fachada, que, como digo, rompe totalmente con el entorno. Gracias. Señor PIR. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a apoyar esta moción. No obstante, desgraciadamente, aunque tenemos mucha ilusión de que esto vaya para adelante y que todo esto que se pida en la moción se haga, tenemos poca esperanza, porque COIN, sin un plan de acción turístico, dudo que haya gente… A ver, espero equivocarme, dudo que haya gente que se quiera embarcar en una inversión de semejante envergadura, aunque, efectivamente, el sitio es una pena que esté como está, pero así está COIN, gracias al ejercicio de Gobierno que se está llevando a cabo. Porque, efectivamente, el señor alcalde en la Comisión Informativa ya nos indicó que había… Creo que había un canon cero durante los primeros 20 años para quien quiera acogerse a ese… A esa… Quiere que quiera tener… Bueno, contratar como se llame esa ubicación. Si eso no es rentable, es decir, canon cero, para los televidentes que no se hayan enterado, canon cero durante los primeros 20 años, si eso no es rentable, es que aquí en COIN hay un error mucho más grande, que no es que nadie quiera… ¿Por qué nadie quiere eso? Porque no viene nadie, no hay negocio. Hay que hacer un plan de acción turístico y, entonces, no hay que hacer tampoco canon cero durante 20 años. Pero, vamos, apoyamos esto a favor. Gracias. SEÑOR ORTEGA. SEÑOR ORTEGA. Gracias, señor alcalde, y gracias a todos los portavoces que han intervino en esta moción. Y, bueno, también por hacer un poco de memoria a la señora Guzmán, también en el año 2009 se iba a construir un auditorio en ese mirador, un auditorio con una gran capacidad y donde íbamos a poder disfrutar de conciertos y espectacular al aire libre. Esto también quedó ahí, con una inversión de 73.000 euros, pero, bueno, aún estamos a la espera de poder encontrarlo allí en el mirador. Por hacer también un poco de memoria, bueno, y, por supuesto, que vamos a apoyar de manera positiva esta moción y la vemos, pues, bueno, una iniciativa que debemos de apoyar y que creemos que es buena para el turismo de la localidad y, sobre todo, para la creación de empleo en el municipio. Y una licitación que ya salió en el año 2002 y quedó desierta, se volvió a sacar en el año 2004 y quedó de nuevo desierta y se volvió a sacar en el 2007. Y esta vez no quedó desierta, pero sí que hubo un adjudicatorio, pero, bueno, después no materializó la garantía final y, por lo tanto, casi que también quedó totalmente desierta. Por lo tanto, estamos de acuerdo en volver a sacar esta licitación. Y, bueno, lo más importante es poder hacerla lo más atractiva posible para los arrendatarios. Y para ello, si me permite, tal como comentan su moción en el punto 7, que estaba abierta cualquier propuesta de los concejales de la corporación, vemos algunas cosas que a lo mejor creemos que hay que modificar. Por ejemplo, pues, bueno, que estén terminadas en la primavera del año que viene. Por supuesto, es un concurso que se hará de manera pública. Después, pues, bueno, las condiciones del contrato, que entre el cuidado y mantenimiento del mirador, todo eso creo yo que deberemos de verlo con más. Lo digo por intentar que alguien hacerlo atractivo al inversor, ¿no? Porque si desde un primer momento le decimos que lo tiene que tener antes de la primavera, que tiene que mantener el mirador, si el ayuntamiento lo necesita, lo va a usar, yo creo que ya estamos poniendo una serie de condiciones que seguramente no sean atractivas para nadie. Y, bueno, y dentro de las propuestas que quieres que aprobemos aquí en pleno, la última es la única que no vemos clara, porque, según redactas, es establecer un concurso de ideas sobre las actividades a desarrollar en el edificio. Creo que es un poco arriesgado, porque si hacemos un concurso de ideas que no la hagan los adjudicatorios o los inversores, ahora después, cuando venga el inversor y dice, bueno, la idea mía no tiene nada que ver con la que ha ganado el concurso. Entonces, creo yo que esa idea o ese concurso de ideas se debe hacer con el propio pliego. Así que poco más que aportar. Vamos a votar a favor de la moción, vamos a ponernos en marcha a trabajar para sacar de nuevo este pliego. Intentaremos hacerlo lo más atractivo posible, dándole la mayor publicidad. Y, bueno, si algún concejal, al igual que has comentado, tiene inversores o personas que estén interesadas en el edificio, pues solo tiene que pasarse por aquí por el ayuntamiento. Cualquier concejal puede hablar, incluso conmigo mismo o con el área de contratación, y nos pondremos manos a la obra para poder materializar y que esa estructura, pues, bueno, se le dé uso. Y yo creo que dándole uso a esa estructura también ganaremos mucho, porque el mirador al completo ganará. Y las aportaciones que ha hecho la señora Micaela Guzmán, pues, bueno, también la vemos oportuna, independientemente de que se adjudique el mirador o no, pues, bueno, realizar una serie de obras de mejora allí en el entorno, que la verdad que lo agradecerá y es un entorno bastante bonito que debemos recuperar y poner en valor para el municipio. Gracias. Muy bien. Señor Arjona. Bueno, pues, muchas gracias a todos los grupos que nos apoyaron la moción. Como he dicho, hombre, yo, mi objetivo es de llegar a un consenso entre todos, hombre, y a la señora Guzmán le digo, hombre, que incluso podemos sacar en la licitación que parte, que parte de ese edificio porque se ponga un centro de información turística. Es decir, que nosotros no nos negamos a que sea, no, eso tiene que ser una exposición hotelera y punto, ¿no? Es decir, que yo, hombre, no me importa cambiar la moción, es decir, que, o que en la licitación que vaya que una parte se ponga un punto de información turística, hombre, que estamos totalmente de acuerdo ahí en ese punto. Gracias. Bien. Voto, bueno, entonces, en relación a la parte dispositiva de la moción, ¿suprimimos el punto tercero, no, señor Arjona? Sí, suprimimos el tercero. Perfecto, lo del concurso IDEA. Lo del tiempo de ejecución para Primavera, hombre, eso está claro que tampoco, eso está claro que difícilmente. A ver, ojalá que para esa fecha tuviésemos ya el adjudicatario. Con eso ya nos daremos por conforme. De acuerdo, pues con esas modificaciones que aporta el proponente procedemos a la votación. Voto a favor, en contra, a favor todos los grupos, a los izquierdos unidos que votan contra. Gracias. 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 Gracias.